The Wild Project de las últimas palabras de Einstein. Si habéis visto la tertulia, ya sabéis que tengo aquí a un amigo. Esto ya es su casa. Santa Olalla. En este caso tendremos un podcast dedicado exclusivamente al tema más científico, más de reflexión, de sus temas. Por supuesto, también hablaremos de pirulas y de reggaetón y de lo que a él le gusta, que al final la ciencia es una puta broma y lo bueno está detrás. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenido. El heredero de... El coleguita de Einstein. Al nivel, ojo. Tú eres el heredero. Yo lo sé, porque yo lo he leído esto en un libro. El de Teo Val al colegio. Estamos grabando esto primero, pero se va a emitir segundo. La tertulia es lo que la gente verá primero, pero es lo que grabaremos posteriormente. Está lleno de la cabeza ya. Claro, esto ya es cuántica. Entonces, ¿dónde estamos en el mundo? Ya me torciste el culo, tío. Sabía que iba a venir aquí ya. Ya me has roto el culo ya. ¿Has pasado bien? Me ha encantado. De hecho, es verdad. O sea, y es una cosa interesante porque los vídeos... ¿Ya empezamos? Ya empezamos. O sea, empieza la ciencia. Vale, perfecto. Los vídeos son una especie de viaje en el tiempo. Como tal cual lo acabas de decir. Al final, estás viendo algo que se dijo y se pensó unos días atrás. Pues, de alguna forma, estás viajando al pasado. De una forma muy cutre, claro. O sea, que estamos viajando al pasado. Cuando la gente nos ve, es como cuando ve las estrellas y que quizás ya están muertas. Es lo mismo. Quizás estamos muertos. Yo pongo como ejemplo eso. Cuando me preguntan por qué miran unas estrellas, miran al pasado, pongo un ejemplo. Pongo un cuento, una historia de dos personas que se separan y mandan una carta. Por ejemplo, una persona que se va de intercambio de estudios. Son parejas. Se va uno de intercambio de estudios a Roma y le mandan una carta. Te quiero. La carta llega a tardar cinco días en llegar. Cuando la lees, te tienes que dar cuenta que no, que no te quiere, que te quería. Porque esta carta es un viaje al pasado. Sí, porque si es de Erasmus, ha follado a medio universidad. Es por eso, ¿no? No quería ser tan explícito. No era la conclusión esta. Yo cuando digo eso, en las conferencias la gente se ríe. A mí no me digan por qué se ríen, pero la gente se ríe. Y se arroma... Cuidado, ¿eh? Se arroma. El otro detalle freaky que me acaba de venir a la cabeza es que siendo 134, tendríamos que esperar un poquito para que fuera 137, que es el número mágico de la ciencia, de la física. ¿Por qué? Cuéntame. Porque es un número muy querido por los científicos. Bueno, primero, ¿te fijas? Rick Sánchez está en la Tierra C-137. Hay cierto magnetismo con este número. Y, de hecho, sí tiene mucho magnetismo porque es el valor de la constante estructura fina. Hombre, es mi favorita. De todas las estructuras, la fina es la que más me gusta a mí. Ah, sí. A mí te gusta ahí el detalle. Finito, finito, finito. Siempre finito. El caso es que esa constante está relacionada con la estructura de los átomos y, en particular, con la fuerza electromagnética. Es algo así como la intensidad, da una visión de la intensidad de la fuerza electromagnética y la velocidad de los electrones en los átomos y, en última instancia, la estructura atómica. O sea, la estructura de todo, casi. Todo. Si llegáramos a un día a ver el panel de Dios, fuéramos a ese 137 y pusiéramos 138, a la puta mierda del mundo. Hostia, todo es destrucción absoluta, ¿no? Absoluta. Y este 137, ¿este valor, ¿de qué es? O sea, realmente, quiero decir, ¿es un valor de velocidad? ¿Es un valor de fuerza? Eso es interesante. Las constantes universales, como estas, estos parámetros físicos, son adimensionales, no tienen dimensiones. Se buscan así para que no dependan de una escala humana. Porque si yo te digo, cualquier magnitud que te diga va a depender de los metros, tal, se buscan magnitudes adimensionales que son las que... Esta es una magnitud adimensional. Vale. Entonces no tiene dimensiones. Claro, porque al final... Refleja la fuerza relativa del electromagnetismo respecto a otras fuerzas. Ajá. 137 significa que es una fuerza moderadamente débil. Claro, porque todo lo demás, lo que sería un segundo, un metro, son constructos humanos. Exacto. Que decidimos un día o decidieron un día, vale, esto va a ser un metro, pero no hay una fuerza universal que diga, no, es que un metro es esto. Es que además era así, cogen un bloque de hierro y de esto es un metro. De hecho era una... La primera definición creo que era una fracción de un meridiano. O sea, realmente se buscan cosas así y en este caso son adimensionales. Entonces eso te permite que no va a depender de nada. Es una cantidad... Por ejemplo, la relación entre la masa del protón y el electrón son dos masas. La división no tiene dimensiones. También es lo mismo. Otra cantidad dimensional que es una constante del universo y es una propiedad del universo. Da miedo, ¿eh? Ya estoy cagado, ¿eh? Ya hemos empezado y ya estoy cagado, ¿eh? Pregunta fácil. ¿Qué crees en Dios? Defíneme Dios. Defíneme Dios en átomos. ¿Cuántos átomos tiene Dios? Estamos bien. ¿La religión si desapareciera el mundo sería mejor? Ah, otra vez. ¿Te imaginas que otra vez te vengo? Empezamos la entrevista otra vez. ¿Te metieron mucha caña? No, no, es que no por el tema de la religión. No, no, que va, que no. A ti no. Porque tú fuiste más abierto, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Crees pop y yo un poco más, yo creo, del tema? Sí, sí, sí. Sí, y porque él también tiene esa mentalidad. Claro, tú eres un poco más abierto en ese sentido. Mucho, mucho más. Claro, o sea, que a lo mejor hay gente que tiene el concepto de, guau, doctor en física, seguro que es mega ateo y no tiene por qué. Hay muchos científicos que son creyentes en algo. De hecho, voy a decir dos burradas que seguramente ahora sí me van a cancelar. Venga, vamos allá. Let's go, todos apuntando, por favor. Clip. Clip, clip viral. Bueno, la primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica. Porque no está dudando, está diciendo no existe. Y de momento que dices no existe, ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias. Y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Y no crees que es al revés? Que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo. Eso es lo que se suele decir, no, la prueba, la carga, tal. Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no vale con decir no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar al fondo. Entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia la carga de la prueba va de la parte. Al que lo afirma. Pero, siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver del universo, creo que tenemos la responsabilidad científica de encontrarle una respuesta. Que de hecho, el típico discurso de Dawkins lo compara con una tetera, la existencia de Dios con una tetera que está... No es lo mismo, ¿sabes? Estamos hablando de un elemento que sí que tiene un peso suficiente en la realidad como para que nos preocupe y nos implique en la búsqueda. Entonces, para mí no vale. La respuesta de no existe de forma categórica y sin ningún tipo de justificación última me parece tan peligrosa como la de si existe con dogmatismo. Porque al final se dice que las respuestas que son categóricas bloquean el crecimiento intelectual porque simplemente no permiten ir más allá. Entonces, bueno, pues eso es... Allá me pueden cancelar. Ya está, ¿no? O sea, a ti los discursos como de un Richard Dawkins tan... Vamos a decir, tan sentenciosos en cuanto al tema de la religión, ¿a ti los consideras que son prepotentes? Son muy prepotentes. Me parece que no responde a la verdadera naturaleza de la ciencia, ni siquiera al espíritu científico de humildad y de búsqueda y que luego deja de lado una cuestión fundamental y es que ¿qué entendemos? El 4% del universo estoy siendo muy optimista. ¿Cómo entendiendo tan poco y sabiendo que se nos escapa casi todo todavía tienes la arrogancia de decir esto no existe? Entonces, a mí me chirría mucho su discurso, en particular el de Dawkins. Que entre otras cosas cualquier filósofo se lo come con papas. Porque yo no he profundizado, pero bueno, si quieren, Enrique es un chico catalán que tiene un canal de filosofía muy interesante, ha hecho varios vídeos analizando las burradas que dice. ¿Es adictos a la filosofía? ¿Puede ser? El mismo. He visto algún vídeo de él mismo. Mira, me voy a ir a traerlo, ¿sí? Tráetelo porque... El único problema de hacer un podcast de filosofía... La gente se ha dormido. Y te lo juro que es cómo conseguir aguantar 2-3 horas... Yo encantaba, me gusta mucho la filosofía. No, sin que haya un suicidio masivo quizás de la población. De repente, YouTube se queda sin la mitad de gente. ¿Dónde están? Murieron. O sea, petó ahí una arteria. Es complicado porque son temas... Si vamos muy a lo técnico, si empezamos que si el imperativo categórico y empezamos a entrar en cosas muy técnicas, la gente se va a saturar porque son temas tan complicados que en 2 horas no. Si lo haces muy light, quizás no profundizas. No sé, es muy... No, pero hay cuestiones que se pueden tratar muy mundanas. sí, de todo tipo. Incluso de la vida. Sí, sí, y la historia de la ciencia de la filosofía que es súper interesante. Te puedes hablar de Descartes, de los locos estos, Schopenhauer y todo esto que tienen unas vidas terribles y te puedes hablar de algo más gente. que es tan famoso para muchos. ¿Quién? El Pepinich, que es un tío que ha llegado mucho a la gente, a todo tipo de gente. me parece muy bonito la evolución del pensamiento humano porque las primeras filosofías pues eran más ingenuas y poco a poco la cuestión fue modulándose y yo no tengo ni puta idea de filosofía pero aquí me ves contando cosas. Vale, vamos a hacer una cosa. Dime. Borro todo lo que tenía preparado y haremos ahora tú y yo un episodio especial filosofía cuántica. Pero ahí sí que me quiere arruinar mi carrera, cabrón. Ahí me pías. No, pero podría estar bien, uno de filosofía porque hay cosas que es verdad que son más técnicas pero luego también se puede hablar de ciertos axiomas para que la gente o ciertas paradojas que son muy curiosas para que la gente lo piense y tal. Bueno, algo vamos a hacer con filosofía. Vamos a hacer algo con filo. Vamos a la ciencia que es lo tuyo, ¿vale? Pero bueno, me ha gustado el tema de Dios. Me gusta que siempre hables así. Yo soy agnóstico lo he dicho muchas veces, casi ateo porque mi pensamiento me lleva a la conclusión de que es más probable de que no haya nada de que sí, pero yo siempre me considero el agnóstico y la puertecita está medio abierta. Está un poquito abierta, quizás medio no, pero un poquito abierta. Al final es la ciencia esto, ¿no? Es dudar de todo. Pero hay algunas cosas que sí que son... Por ahí va mi sensación también. Y luego que he notado y esto me da un poquito más de tristeza que hay cierta superioridad intelectual en la posición atea que se les trata de tontos. Hay mucha gente que piensa que el creyente es creyente porque... Por incultura, ¿no? Sí, y por agarrarse a algo como ese que... Esa forma de religiosidad ingenua de... Pero no, tío, yo respeto mucho las creencias de la gente porque, hostia, quién soy yo, ¿no? A lo mejor algunos son muy reduccionistas en el sentido de la religión existe para de alguna forma compensar nuestro miedo a morir, ¿no? Sí. A la nada. Y nace esto para que podamos vivir más o menos en paz. Pero nunca se sabe, pero a lo mejor sí que hay realmente algo más. A nivel de portaje... Un gordo con grano. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué has dicho? Un friki con granos en otro universo. Porque hay una cosa que me vuelve loco y podemos hablar que es la teoría de que vivamos en una simulación. Esto lo hablamos ya, ¿eh? Ya lo hablamos, ¿no? Y el cerebro de... ¿Bordman era? De Botman, sí. Pues que... que Dios puede ser un informático, tío. Un informático que esté ahora mismo en su laboratorio y diga, venga, vamos a ponerle a Jordi. ¿Te imaginas que está eso y tiene otra ventanilla abierta con porno? O sea, que Dios está pero con xvideos.got y manipulando la realidad. Sería maravilloso como se equivoque de tecla a saber lo que pasa aquí, ¿eh? A lo mejor aparece un pene gigante... Bueno, va. Viene de la ciencia, de verdad. ¿Pero es reverte y le decían estas cosas? No, no, no. No, pero creo que hubiera dado juego. Bueno, a ver. Mira, ¿cómo va a ser este podcast? Bueno, van a ser temas variados, ¿vale? Porque con Javi se puede hablar de todo de la ciencia. Entonces, pues, voy a aprovecharme de ti vilmente y vamos a hablar un poquito de todo. Entonces, yo he hecho como varias categorías una de ciencia más universal, otra de cosas más específicas, otra más de anécdotas y otras de historia, que también hay un tema muy interesante que he dicho antes de los griegos, los egipcios, ¿no? Culturas con una fuerte corriente astrológica. Astrológica, no astronómica, astrológica, ¿eh? Bueno, pues, iba a decir, ¿la astrología también la defiendes? No. Eso sí que no, ¿no? Eso sí que no, tío. O sea, eso, cero. Cero. O sea, yo siempre voy a mantener en cualquier tipo de circunstancia de estas cierta actitud de respeto porque no tengo la verdad última. Entonces, uno siempre está con la sensación de que, bueno, por lo pronto o con el conocimiento que yo tengo o con lo que se sabe hoy en día, estoy siempre con un pequeño asterisco y una letra, un pie de página de, oye, ojo, que quién sabe, ¿no? ¿Qué porcentaje le das a la astrología de que pueda ser real? Tío, muy baja. ¿Menos del 0,1? Menos de 0,1, sí. Joder, menos, bastante menos. Es una barbaridad, ¿no? O sea, 99,9 es... Yo no me he metido en esos vericuetos y en esos submundos, pero muchas veces se confunde horóscopo con astrología y debe haber vertientes, o sea, debe haber ramificaciones todas las que tú quieras. Entonces... Como buen invent, hay de todo. Tarot, cartas astrales, luego ya reikis, claro, que las magias, ¿no? Entonces, claro, el horóscopo de periódicos. Tichinao. La astrología ya profesional. Sí, con ascendentes. También. Dilo, dilo, también. A ver, me cuesta. Hombre, a ver, claro, al final, coño, como físico, tú entiendes realmente lo que son las estrellas y lo que vemos, las luces que vemos en el cielo. Al final, la astrología se basa en conceptos erróneos de lo que son y de la influencia que tienen nosotros. Desde luego, da igual que haya una conjunción de nada porque a lo mejor una estrella está a 5.000 millones de años dulce de otra. Es imposible que haya un efecto aquí. Claro, si usa la ley de la física es imposible justificar nada de lo que se dice. Pero de nuevo volvemos a lo mismo. Conocemos muy poco el universo. Entonces siempre puede haber algún tipo de resquicio por ahí porque se te cuele o un, yo qué sé, te vas a saber cómo es, no sé, a lo mejor alguien ha encontrado un patrón. Energía oscura que llega. No sé, a ver, yo le veo muy poco futuro. ¿Y de que la Tierra sea plana? ¿Qué porcentaje le das? ¿Te imaginas? Que fuera plana. Hay una sección que tengo pensada que es ¿qué pasaría si la Tierra, que luego hablaremos? Son varias cosas imposibles pero que te preguntaré ¿qué pasaría si la Tierra X? Y una de ellas, ya lo hago, ya hago spoiler, es ¿qué pasaría si la Tierra realmente fuera plana? Piénsatelo para después. ¿Qué pasaría si realmente déjame un tiempo para reflexionarlo? La Tierra es totalmente plana, ¿no? Luego vamos, vamos con el primer apartado de ciencia más relacionada con el universo, ¿no? Lo primero que te voy a preguntar, se habla mucho de la velocidad de la luz y aquí incluso hemos hablado varias veces de la velocidad máxima de la luz, que ya está más que claro, pero te voy a preguntar, ¿existe una velocidad mínima de la luz? Ese segundo silencio ahí, rompedor. Está molado, ha sido muy quintero, ¿has probado para mí? Bueno, aquí pasan varias cosas, el límite de la velocidad de la luz es un valor tal que ningún objeto material se puede acercar. ¿Hay una velocidad mínima? Pues de hecho sí, el cero, todo se tiene que mover, todo se tiene que mover, no existe, hay una cosa que es el principio de incertidumbre de Heisemmer o indeterminación, que establece las determinaciones en las medidas de ciertas magnitudes. pues de alguna forma ese mismo principio impide que nada puede estar a velocidad cero. La velocidad cero implica una incertidumbre en la velocidad cero, lo cual viola el principio de incertidumbre. Entonces, hay una velocidad mínima que es el cero. No se puede, siempre tiene que ser más, eso hace que no exista, para la velocidad, está asociada también con la temperatura, que no exista el cero absoluto de temperatura. No existe. No existe, pero esa sería la velocidad mínima. ¿Tú te refieres a la velocidad de la luz como magnitud o como fenómeno físico? ¿Como fenómeno físico? La luz, su velocidad puede bajar, bajar, o sea, efectivamente puede bajar. Tú lo que la luz, se mueve a la velocidad de la luz, ese famoso 3 por 10 al lado de 8, metros por segundo solo en el vacío. Según vas poniendo medios, solo en el vacío. Según vas poniendo medios, la velocidad va bajando. Entonces, algún medio que haga que la velocidad baje, sí, según los medios no sé exactamente cuál es la velocidad en el aire o en el agua, la velocidad va cambiando. Refracciones y todo eso al final son como barreras que va encontrando. Sí, sí. ¿Y como magnitud? Como magnitud el cero absoluto. Todo se tiene que mover porque el movimiento es algo fundamental del cosmos. Para el principio de septiembre nada puede estar parado. O sea, nada en el universo está absolutamente parado. Nada. Nada. Fuerte eso, ¿eh? Sí. Y cuando estamos de resaca en ese momento podemos estar parados. Podemos romper el principio de incertidumbre. Puede existir. Rompimos la cuántica. Tiene que ser de resaca, además. Y de domingo. Si no, aún hay un poco de vida. Es fuerte. Son cosas al final que damos por hecho, ¿no? Porque siempre estamos viendo cosas que están inmóviles porque la propia Tierra no para de moverse a una velocidad asombrosa, rota. El propio sistema solar también está viajando. Y no hay nada, no hay ningún tipo de partícula que esté absolutamente parada. No. De hecho, te decía, nuestros átomos vibran continuamente. Esa vibración es lo que llamamos temperatura. De modo que cuanto más caliente está algo, significa que sus átomos más vibran. Y eso es directamente así. Eso hace que emitamos luz y emitamos calor. Esa propia vibración. Según bajamos la temperatura se va moviendo más despacito, pero se sigue moviendo. Existe el cero, que es el cero de temperatura que no se puede alcanzar porque violaría esto mismo. Entonces, todo tiene que estar en movimiento por una razón de principios. Porque el cero no existe. Que no estamos hablando de la temperatura que medimos. Como de cero que está helando. Ah, no, no. No hablamos de eso. Perdona, es el cero Kelvin. Exacto. Sí, sí. El cero Kelvin está relacionado con la temperatura nuestra de todos los días, los grados, son 273. O sea, cero Kelvin son menos 273 grados. Ese es el cero absoluto. De ahí abajo no se puede bajar. ¿Se ha conseguido en la Tierra un cero absoluto de temperatura, Kelvin? En algún sitio, en algún laboratorio, en condiciones muy específicas. Se ha conseguido 0,000000001. súper loco. Típico un laboratorio, un experimento así, súper loco. Muy controlado y todo. Se ha conseguido una cosa muy loca, pero el cero absoluto no se puede, es que no se puede. Más cosas de la velocidad de la luz. ¿Por qué la velocidad de la luz no puede superarse? Porque si me da la gana, ¿por qué no? Y si ahora yo quiero, ¿qué pasa? ¿Por qué me... Eso es coartar la libertad. Es muy feo, es muy feo. Hay manifestaciones mañana, ¿no? Queremos ir más rápido que la luz. Pues es una cosa que da mucha rabia porque, claro, el universo se hace muy chiquitito teniendo en cuenta que la velocidad de luz no es tan grande. Entonces, el problema es que tú para conseguir aumentar tu velocidad tienes que generar una fuerza. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Vale. Entonces, si tú quieres que algo vaya más rápido tienes que hacer una fuerza, empujarlo. No pasa nada, lo empujas. Pero aquí ocurre algo que tiene que ver con la relatividad que genera un problema. Y es que según algo se va moviendo más rápido su masa aumenta. Entonces, nosotros no lo notamos porque nuestro régimen de velocidad no afecta apenas. Pero para las partículas según van aumentando su velocidad y se van acercando a la velocidad de luz van teniendo más y más masa. ¿Qué ocurre? F igual a m por a. Si aumenta la m para conseguir una aceleración casi tienes que hacer más fuerza. ¿Qué ocurre cuando llegas a la velocidad de la luz? Esa masa se ha hecho infinita. Entonces, no existe fuerza que lo pueda acelerar. Está llegando al límite. La ecuación además es muy sencilla. La ecuación de Einstein es una raíz cuadrada de 1 menos v entre c al cuadrado. Cuando v se iguala a c te sale ahí un cero abajo que genera un infinito. Ese infinito es la masa infinita de un cuerpo que va a la velocidad de la luz. Entonces, es un límite teórico. No se puede alcanzar. ¿Y por ejemplo los fotones? Los fotones sí van a velocidad de la luz y solo pueden ir a la velocidad de la luz porque no tienen masa. No tienen masa. ¿Y si algo no tiene masa podría superar la velocidad de la luz? La única partícula que puede superar la velocidad de la luz se llama taquión. O sea, hay una partícula en el universo conocida por nosotros que a lo mejor hay otras que puede superar la velocidad de la luz. Esa risa malévola. Se llama taquión. No se han encontrado los taquiones. Son partículas que aparecen en teorías muy esotéricas porque son partículas muy perras porque hacen cosas muy raras. La primera cosa rara que hacen es que permiten mandar mensajes al pasado. Tú puedes hacer un teléfono taquiónico y decirte no Jordi no salgas esta noche no salgas esta noche. El tercer cubate no hacía falta. No, no. Me podría avisar. Eso sería muy útil. ¿Te llamarías mucho a ti mismo? Se me hacía un teléfono taquiónico. Los fines de semana sería llamada... Alguna cosa me diría yo. Sí, alguna llamadita. Alguna hostia también me daba. La mano taquiónica. La mano taquiónica. O sea, que el taquión es totalmente teórico. Nunca se ha podido encontrar de momento. Sí, es que pasa que en la relatividad está el cono de luz que es básicamente el futuro que después se ha afectado. Tú estás aquí. El futuro que después se ha afectado por ti y tú puedes afectar. Ese es tu futuro. Una partícula taquiónica se mueve fuera del cono de luz y para ciertos observadores que los observadores cambian su cono de luz para ciertos observadores esa partícula está viajando al pasado y es una puta locura. Porque... Es cuántica. Sí, sí, y relatividad y es verdaderamente complejo pero el taquión no da más que problemas de cabeza. Su masa sería imaginaria y aparte tiene otra cosa súper loca y es que como tiene energía negativa también es otra cosa loca para frenarlo aumentaría su velocidad. O sea, son cosas muy locas. Entonces, taquiones no entremos en ese terreno. ¿Quién lo teorizó? ¿Alguien que fuera el padre del taquión? No tengo ni idea porque digo que además son teorías marginales. Vale. No está demostrado y no forma parte de ninguna teoría digamos seria. Bueno, seria. Bueno, sí, o sea, que no hay un consenso de que esta hipótesis tenga una base 100% sólida. Yo no creo que nadie pueda financiar a alguien que quiera un experimento para encontrar taquiones. No creo que lo consiga. Me entiendo que se tendría que hacer unas condiciones muy específicas. No tengo ni idea, pero... Mola, por eso, el concepto mola. Taquión, bueno, salen en el Flash. De hecho, Flash se mueve teóricamente con un motor de taquiones. Hostia. Bueno, que Flash además es Ramiller. Sabes quién es el actor, ¿no? No. El actor que hace Flash cada mes y medio lo detienen por agresión. O sea, que le iría bien a él el taquión también. A lo mejor ya va con taquiones. Un teléfono taquión y va... Yo creo que a lo mejor se tomó demasiados taquiones alguna noche. Ha quedado un poco... Pues en las series lo dicen, no, porque hemos mejorado tu velocidad con un no sé qué taquiónico y tal. Yo no me entero mucho de las películas de Marvel, pero voy sacando clips para ir comentando. O sea, tú no te gustas, pero la viralidad la pillas igual. Luego hablaremos de Marvel, amigos. Sí me gusta. No me he visto ni tres, pero hablaremos de Marvel. ¿Vas a hablar dos de Marvel que no he visto Marvel? No tengo ni puta idea. Será maravilloso. Sí, porque la cuarta película, ¿verdad? De Thor, bastante brutal, no sé qué. Y como si hay siete, ¿no? Sí. ¿Hai visto algo yo, eh? Sí, me gustan más de lo que pensaba. Yo fui con mucho escepticismo y las estoy viendo y ojo, me están empezando a gustar. Alguna me ha gustado, otra me parece muy prototípica, muy cliché. Esas son las que no me gustan. Las de los Avengers no me gustan mucho cuando juntan a todos y tal. ¿Sabes qué me pasa? Cada vez me gustan pelis un poquito más raras. O sea, me gustan pelis más... Es que el blockbuster me empieza a cansar. Mira, ahora se ha estrenado una... Bueno, es ciencia total esto, se ha estrenado una en el cine que es del director del Faro y de... El Faro y de The Witch, la bruja, que es Roger Eggers, que se llama The Northman, que se ve que es un blockbuster de vikingos, pero de altísimo nivel. O sea, como no se ha visto igual, tengo ganas de ir a verla. Mira, publicidad ahí por la jeta, increíble. Pero me apetece, porque es un blockbuster que no es típico. No es el prefabricado de Disney, que a veces ya son prefabricados, el director importa poco, y todo eso. Bueno, hablaremos de Marvel. ¿Alguna cosa de Marvel sí te voy a preguntar? Hay alguna cosa interesante. Cosas típicas, como... Que hacen mucha física en las películas de Marvel. Radioactividad de Hulk, por ejemplo. Yo veo cada película, tomo nota y cuatro o cinco temas salen. Ojo, poca broma. Y los taquiones. ¿Los taquiones? Me ha molado mucho el tema de los taquiones. Me ha molado mucho. Están muy curiosos. Sí, porque es que podría cambiarlo absolutamente todo. La llamadita, tío. Eso sería fantástico. La llamadita. ¿Quién es? Soy yo. Vale. Dime. Bueno, a ver, más cositas. Va. El tiempo. Leí una cosa un día que decía que el tiempo separaba la velocidad luz. Sí. Vale. Esta es una afirmación... Heavy. ¿Qué? Heavy. Muy heavy. Y más para nosotros que desde nacimiento tenemos por a nivel social un concepto muy claro de lo que es el tiempo. ¿Qué significa esto? Vale, varias cosas. La primera, el tiempo relativo. Y lo que va es precisamente a eso, a que el tiempo es relativo. Entonces, no es que si tú viajas a la velocidad luz, tu percepción sería todos los días. Estás en una nave viajando al 90% de la velocidad luz, tú estarías tan tranquilo, te pasarían las cosas normales, te lavarían los dientes, te darían una duchita, ya cosas normales. Ya te estás riendo ya. No, que no. Es que, Javi, ¿por qué te miras con estos ojitos? La última... Cada vez que vas a decir algo me miras como... Es que ya te veo, ya. Ahora la culpa la tengo yo, venga, hombre. Cuando estás en la nave viajando tan rápido, ocurre lo mismo en tu vida, exactamente igual que si estuvieras. De hecho, una de las cosas más interesantes de la relatividad es que el movimiento es relativo. Y si tú vas muy rápido, es relativo a otra persona. Tienes que compararte siempre. Hablar de rápido y lento siempre tiene que ser una comparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no notarías nada, pero relativamente alguien que está en reposo en la Tierra, ahí es cuando hay un desfase de tiempos. Entonces, tu tiempo pasaría más despacio respecto a las personas en la Tierra. y esto es una consecuencia de la relatividad que a ver si lo explico bien. Básicamente, la relatividad de una de las cosas que consiguió fue unir espacio y tiempo formando lo que se llama el espacio-tiempo. De manera que ahora ya el tiempo no va a su bola por ahí, sino que está integrado con el espacio formando una estructura conjunta. Espacio-tiempo. Lo que ocurre por entonces es que digamos que nuestro movimiento en el tiempo ya no se puede disociar de nuestro movimiento en el espacio. Ya están trincados. Y esto es curioso porque dices tu movimiento en el tiempo, ¿nos movimos en el tiempo? Sí, estamos yendo al futuro. A una velocidad que es la velocidad de la luz. Nosotros estamos viajando aquí quietos, estamos viajando al futuro a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a la velocidad de la luz? Matemáticamente, cuando se hace el cuadrivector, o sea, cuando se hace el vector movimiento, se le asigna una coordenada a cada dirección del espacio y a la dirección tiempo se le pone cxt. Y implica que de alguna forma estamos viajando a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? Que cuando nos movemos por el espacio estamos robando velocidad a nuestro movimiento en el tiempo. Eso se puede entender más o menos qué es lo que está ocurriendo. El movimiento, tienes una cantidad máxima de movimiento y tú la puedes distribuir o por el espacio o por el tiempo o por las dos. El caso es que si te mueves por el espacio vas sustrayendo tu velocidad en el tiempo. Es como si dicen tienes ocho horas al día para estudiar y jugar a la play. Claro, cuanto más juegues a la play menos estudias. Pues aquí lo mismo. Tienes una cantidad para moverte por el espacio y tiempo. Cuanto más te mueves por el espacio más lento te mueves por el tiempo. O sea que si ¿Cómo veríamos? ¿Qué veríamos? ¿O una nave? Una nave viajando a la velocidad de la luz, sí. Una buena hostia. No podría hacer frenos para... Pero tú imagínate que una nave llega a la Tierra a la velocidad de la luz. Sí. Aparecería como de golpe, ¿no? Claro, pues vendría muy rápido obviamente. Problemas, que a esa tremenda velocidad con la atmósfera pasaría en cositas. Podría haber una colisión ahí. Pasaría en cositas, sí. Pasaría en cositas feas. Mal. Mal. Y ya te digo, no se puede alcanzar la velocidad de la luz pero son muchas... La energía es muy grande. La energía que lleva. Entonces, bueno, pues hay problemitas. Pero en cuanto a su movimiento, pues si estuviera en espacio vacío, pues simplemente verías algo pasar muy rápido. O sea, nada espectacular. ¿No? No, pues movimiento sin más. Claro. Lo que sí verías es interaccionar con otras cosas. O sea, si tú lanzaras una bola de béisbol a velocidad de la luz, pasarían muchas cosas por ahí. En cuanto a términos de energía, generación de partículas. Hice un pequeño análisis de qué podría pasar. ¿Qué pasaría? Si cojo un... colisiones de alta energía, mucho calor y posiblemente se produciría una desintegración de la materia, un estallido importante. Sí, sí, sí. O sea, con un pelotita. Sí. Si alcanza la velocidad de la luz, la energía de la fricción con el aire produciría cosas interesantes. Tendría que revisarlo, pero podría llegar incluso posiblemente a generar fusión en fusión atómica dentro de los átomos y tal. Sería como una especie de estrella pequeñita. Sí, sí, sí. No sería bueno para quien pasara por el lado, vamos a decir. Yo no lo haría como prácticas de clase de asignatura de ciencia. ¿Podría destruir la Tierra? ¿Una bola? ¿Una pelotita a la velocidad de la luz? No, no tiene energía para destruir la Tierra. No tanto, ¿no? No. Pero causaría destrozos por donde pasara. Sí. Eso seguramente. Sí. La máxima energía que se puede extraer de un trozo de materia es la que tendrías si haces un E igual a MS cuadrado. Básicamente. Y... Todo vuelve a Einstein, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final todo, ¿eh? Y... ¡Pam! Albert. Sí. Esa es la máxima que podrías extraer de un pedazo de materia. Y un pedazo de materia como eso te destroza una ciudad pero no te parte la Tierra. Vale. O sea que si viniera un extraterrestre con una pelotita de béisbol, pero además sería de béisbol, y nos lanzara a la velocidad de la luz se cargaría una ciudad. Yo sospecho que sí. Vale. Así, mi primera intuición física sin hacer cálculo es que posiblemente pasarían cositas en la ciudad. Si fuera algo más grande, cuidadito. 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 No molaría, ¿eh? No molaría nada. Que a mí me gusta la Tierra y ya que no me quita de astronauta, tío, pues... ¡Me cago en la hostia, nen! Eso fue un bajonazo. Yo ya tenía el vídeo pensado. Javier Santana ya me explica cómo se hace el amor en el espacio. ¿Te acuerdas que lo hablamos, eh? Lo hablamos y lo hice. Dije, voy a hacer un vídeo y lo hice. Ah, vale. ¿Cómo que lo hiciste? Hice un vídeo. Ah, pensaba que decías que habías hecho una escapada de la estación. No, no, no. Eso queda pendiente Elon Musk. Hostia, qué putada, ¿eh? Al final, ¿se sabe cómo va el proceso? Deben estar a mitad del proceso. ¿Cuántos erais de primeras? 25.000. ¿Y entraban? Cuatro. Claro, y luego están los de las opos de policía, rayadísimos. Imagínate esto. Imagínate. 25.004, tío. Y que salen cada 10 años. Claro, tú por edad, la próxima podría ser que ya no vas a poder. O sea, esta era una... Bueno, ahora una empresa privada. Exacto. Sería la... Exacto. Ya mi esperanza es ya típico ya vieja gloria en silla de ruedas el humano más viejo que yo despacio y yo. Y tú ahí... Dejadme. Vámonos dos. Vámonos dos, tío. Venga, pero ya de acabados de la vida. Mira, aquí nos retiramos. Sí, sí, sí. O sea, ya no quiero más. Bueno, Marte. Marte. Tú y yo vamos a ver Marte. O sea, no físicamente. Bueno, a lo mejor. ¿Quién sabe? Pero yo creo que tú y yo vamos a ver y los espectadores vamos a ver gente en Marte, ¿no? ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí. Yo también lo creo. No en tres años. Porque Elon Musk está muy loco. Está muy loco. Y lo tiene entre ceja y ceja. Y lo tiene todo lo que hay que tener. Tiene la empresa, tiene el poderío económico y tiene la mentalidad. Así que es muy difícil que se le escape, ¿eh? Tú crees que va a ser él, ¿no? El pionero de eso. O los chinos, tío. Están diciendo también, ¿no? ¿De alguna misión tripulada a Marte? Los chinos están recortando. O sea, es impresionante porque Estados Unidos siempre ha estado en la cabeza de la carrera espacial con los rusos ahí. Bueno, sube la época. Cuidado, ¿eh? No lo digas muy alto los rusos, ¿eh? Que aparecen por aquí. Tengo miedo. Sí, bueno, la Guerra Fría, claro. Fue una guerra espacial. Bueno, una parte de la Guerra Fría fue espacial. Y lo curioso es que los rusos estuvieron por delante la mayor parte de la carrera. O sea, a Estados Unidos le quedaron adelantadas para la derecha, pero muy locas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque le están pegando paríses en todo. Sí, bueno, el primer humano, ¿no? Hacer una órbita. El primer satélite. El primer satélite. El primer ser humano también, ¿no? Laika. El primer ser vivo, digo, coño. Sí, sí, sí. No, fue Laika, pobre tica Laika. No creo que Laika fuera el primer ser vivo. Mamífero. Tampoco. Es que se mandaron muchos animales, tío. Le trae un vídeo de todos los animales que le mandaron. Mandaron las artijas, moscas, peces, de todo. Pero el primer espacio espacial también seguro. La primera mujer en el espacio también. Y creo que también fue la primera que llegaron a la Luna y dieron media vuelta. Claro, pero el aterrizaje fue... Aunque haya gente que diga que no, que no ha habido ninguno. Pues sí. Y Marte, claro, la pregunta es cuando Elon Musk envíe a gente a Marte, ¿cuánto van a tardar los negacionistas de esto? No, no, claro, van a existir. Hay que estar preparados ya para... O sea, va a haber gente que dice esto es mentira. Va a ocurrir, va a ocurrir. Sin duda, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Bueno, es que ha visto el negacionismo de todo. Todo. ¿Qué fue lo último que tú recuerdas del negacionismo? Que cada rato sale algo. Tal, lo de la nieve, que fue también muy... Sí, eso fue tremendo. Eso es lo que estaba pensando, pero ha habido... Negacionismo del volcán. Ese. El volcán de Canarias. Y creo, me parece sonar uno más próximo de algo que... Pero también impensable. Nacho, ¿te acuerdas? ¡Uy, Nacho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Nacho. Estoy tan emocionado con la ciencia que no te he ni saludado, Nacho. Es una vergüenza humana esto. ¡Nacho! 36 minutos, ¿eh? Hostia. Y él lo iba contando. Estaba ahí, ¿eh? Cada minuto que no me dice nada, que no tengo mi protagonismo. Como yo celoso. Nacho, ¿qué opinas de la gente que está diciendo, rumoreando, que tú quieres crear tu propia nachoneta? ¿Eh? Mis amigos están... ¿Con la nachoneta? Con la nachoneta. ¿Sabes que la nachoneta te puede llevar a ir a tomar por culo de World Project, ¿no? Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Ya me has convencido. Con esta carita que no estáis viendo de amor, Nacho, vas a salir en el 150 aquí, ¿eh? Sí, sí, eso espero. Tú si no me invitas, yo salgo. Ahí está. ¿Tú sabes que voy a hacer un especial 150 25 horas en directo de podcast? Yo... 25 horas. En junio va a ser. Tortura, ¿no? Total. No sé por qué lo hago. Es que soy gilipollas. ¿No hay alguna ciencia que digas que soy tonto? Porque te lo juro que la constante sale 20. ¿Vas a traer a diferentes invitados? Sí, sí, sí. Tertulias, invitados, secciones... De todo un poco. ¿Es en directo o lo grabáis en vivo? No, no, en directo. Para que la gente pueda interactuar, que pueda haber preguntas, momentos en los que la audiencia esté conmigo y tal. Creo que va a ser muy chulo. Si no me muero antes, creo que va a ser muy chulo. Muy bien. Más cosas de morirme, va. Cuéntame. Multiversos. Pero vamos a intentar entender los multiversos de forma sencilla. Vamos allá. Venga. Hola. Para empezar, buenas tardes. Buenas tardes. Nacho, ayúdame. ¿En qué multiverso estamos? Mira, tú para empezar te diré, opinión personal tuya. Sí. ¿La teoría de los multiversos a ti te cuadra? Ya para empezar. Me cuadra, me cuadra. Vale. O sea, si tuvieras que decir estás más a favor de que esté pasando o que no, ¿dónde tirarías? Bueno, primero te explico un poquito y luego vemos porque pasa un poquito como con tantas cosas, como con lo de Dios. Bueno, siempre hablamos con Dios. Depende cómo lo definas y depende cómo qué tipo de multiverso porque hay muchas formas de multiverso. Entonces, depende cuál, pues cuadra más o menos. Porque multiverso no es una teoría como es la teoría del multiverso, es una característica de una teoría. Es como decir, deporte de pelota, por cierto, el Barça. El deporte de... Deporte... Deporte... En la tertulia que grabaremos después porque ya habéis visto algún momento de la chavinata. Espero. Está muy bien el Barça. Pero prefiero hablar de eso. He venido solo para hablar de eso. Solo para cogerme. Tengo muchas ganas de hablar de eso. Deportes de pelota, fútbol, baloncesto, tenis, ping pong, es una característica de los deportes. El multiverso es lo mismo. No es la teoría del multiverso y tal, sino que hay muchas teorías que tienen dentro una característica que es tener multiverso. Y entonces, puede ser cosas súper esotéricas, súper raras, súper locas, como la teoría de cuerdas o cosas súper ya tangibles como nuestro propio universo. De hecho, hay varios niveles de multiverso. Están los multiversos más cercanos y otros que son un poquito más pedrada. El más básico multiverso, simplemente hay que tener en cuenta que se está estudiando cómo es el universo a escalas cosmológicas. Se sabe que nuestro universo tiene 100.000 millones de años luz de diámetro. Pero esto es lo que se llama el universo visible. Porque es solo la región que ha tenido la luz tiempo de llegar a nosotros. Pero es como el mapa de Age of Empires. En nosotros hay muchas zonas negras. Y que no significa que no existan. De hecho, existen. Lo que no sabemos es qué hay en esa zona negra. Es a terrestres. Y la gran... Nazis, ¿no? La teoría de que hay Nazis en la luna. Hay una teoría de que hay Nazis en la luna y eso no lo has sabido. Sí, en la cara punta. Ah, en la cara... Ah, vale. La base. La base nazi. Esa es maravillosa. Esa teoría fantástica. El caso es que está... Ya está asido, ¿eh? Sí, sí. Está Age of Empires. Sí. ¿Tres? Lo que... ¿Por qué parece que estemos borrachos o drogados? Es que me estoy dando cuenta de que... O sea, parece que nos hayamos como seis canutos y os prometo que no. No, no, no. Pero parece que vayamos de canutazos hasta arriba, ¿eh? Yo es que te voy a meter a la risa. Bueno. A Nacho le pasa también, ¿a que sí? Sí, sí. No, no, no. A Nacho porque va drogadísimo, pero... Son tus feromonas. Nacho, tío, se mete una... Cuando no lo veo, me giro y veo un gramaco ahí de coca. De verdad. Con Nacho, digo, Nacho, tío, cálmate, que vas aceleradísimo. Yo soy buenísimo. Yo soy buenísimo. Bueno, hay una parte que la luz aún no ha podido llegar a nosotros. Exacto. Y esa parte no sabemos qué hay. Vale. Entonces ahí empiezan las teorías. Se puede medir el universo y lo que se ha podido ver es que a ver si se cierra o qué estructura tiene. Y por ahora gana que es plano y... ¡Ojo! Infinito. Infinito. Plano infinito. Entonces, ahí entran los problemas. ¿Sabes lo de la teoría de los monos infinitos? No. Bueno, salen los Simpsons, de hecho, que si pones a un mono a teclar durante un tiempo infinito te escribe Hamlet. Porque aunque la probabilidad es muy baja, el infinito es tan grande que... Tarde o temprano. O que dentro de los decimales de pi, que son infinitos, está tu teléfono, por cierto, lo puedes encontrar y hay páginas que puedes encontrar tu teléfono, pero es que puedes encontrar cualquier número que quieras. De hecho, hay fotos tuyas desnudas en el número pi. Ah, pues hostia, me lo miraré. Teniendo en cuenta que los números se pueden trasladar a colores en píxel y que están todas las fotos. Cualquier foto que quieras imaginar está en el número píxel. Lo que es infinito no tiene... Claro, parece una tontería, pero al no tener fin en alguna combinación estará todo el universo. Exacto. Entonces... ¿Por qué cuesta entender la infinidad? No estamos preparados para... A mí me... Yo no entiendo lo que es el infinito. Cuando me imagino algo infinito y me imagino una oscuridad, yo... Mis esquemas mentales están imaginando un fin. Sí. Sí. Exacto. De hecho, para mí siempre el infinito ha significado una limitación del conocimiento. O sea, ha sido como... Vale, cuando cada vez que aparece un infinito es que no entendemos. O sea, que no estamos preparados para entender. Esa siempre ha sido mi aproximación. Pero bueno, yo no dejo de ser un mono más. Lo que quiero decir... Tecleando. Sí, exacto. Lo que quiero decir es que si realmente el universo es infinito, la parte que vemos nosotros es lo que se llama volumen de Hubble. Es lo que nosotros podemos ver. Pues entonces podemos entender que el universo está lleno de volúmenes de Hubble diferentes. Claro, cada volumen de Hubble es una realización diferente del conjunto de partículas de ese volumen. En nuestro universo hay 10 y la 80 partículas. O sea, el número de partículas que hay en nuestro universo visible, en este volumen. En este hay 10 y la 80 y 10 y la 80 así sucesivamente. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Se han contado? ¿Y lo que es materia oscura? Todo lo que... No, de partículas conocidas. Ah, eso es la trampa, hombre, claro. Así también lo hago yo. Ya me jodiste. Que me lo den. Pero a lo que iba, estos volúmenes de Hubble se pueden entender como universos paralelos de alguna forma. Vale. Porque como no pueden mandar luz y además el universo se expande, lo que hace que cada vez esté más alejado de alguna forma, son regiones del espacio-tiempo que no están conectadas, que nunca van a estar. Que no van a conectar. Entonces, dentro de nuestro universo ya hay multiversos, que son regiones desconectadas. De hecho, aquí aparece la teoría también de los clones, ¿no? Pues hay 10 a las 80 partículas aquí, aquí 10 a las 80, 10 a las 80. 10 a las 80 no hay infinitas formas de ordenarlas, sino hay un número limitado. Quiere decir que después de determinados volúmenes va a haber uno que se va a repetir. Entonces, en esta teoría de multiversos, los diferentes universos tendrían propiedades físicas iguales a la nuestra. Tendrían el mismo espacio físico tridimensional con las mismas leyes de la física y comportamiento análogo. Sería muy parecido. Sí. Y como te digo, llegará un momento que va a haber un clon, que va a haber una Tierra exactamente igual a la Tierra con un Jordi exactamente igual al Jordi que esté haciendo las cosas que... No he dicho nada. ¡Qué gacho! ¡Tío! No me lo puedo creer. ¡Es culpa mía! No he dicho nada. Eso es un multiverso. Vale. Eso es un multiverso y aquí no hemos dicho nada raro. No. No es lo que la gente a lo mejor esperaba, que esperaba rollo pues más de... en la creación del Big Bang que es lo que vendrá ahora, ¿no? Vale. Esta es la más básica y aquí incluso estamos hablando de algo que está arrasando el consenso científico. Vale. Se está llegando, ¿no? Estamos diciendo que está dentro de las medidas. Ya te he dicho que se ha medido el universo, se ha visto que es plano y que dentro de las quinielas el que sea infinito está dentro. O sea que... Todo bien. Miramos el Big Bang. O sea, el universo en teoría nace de una gran expansión a lo bestia. Miras el Big Bang. Hay un problema con el Big Bang. La teoría clásica del Big Bang no es correcta. Y no es correcta por varias cosas. Entre ellas... No te va a volver loco, pero hay tres cosas que no encajan. Más loco. Inténtalo. Básicamente. Try me. Pero te voy a decir solo... Bueno, te voy a comentar básicamente. Se observa el universo cuando era muy joven, muy joven, muy joven y se ve que en todo el espacio regiones que están muy distantes tienen la misma temperatura. Y es muy raro que tengan cosas que están de alejadas de la misma temperatura porque no han tenido tiempo de estar en contacto. Eso va primigenia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay varios problemas de ese estilo que se resuelven con una cosa que se llama la inflación. Que es un periodo muy corto del universo cuando nació que sufrió una expansión muy, muy heavy, muy bestia que convierte un átomo en una galaxia. En una fracción de 10 y la 2 menos 50 segundos. Eso supuestamente es lo que ocurrió al inicio de los inicios. Y eso se llama la inflación. La inflación ocurre porque supuestamente hay un campo, no se ha probado esto de la inflación. Vale. Es una teoría que tiene mucho apoyo. Sí, pero tiene mucho apoyo porque funciona muy bien. O sea, pilla la teoría del Big Bang y la arregla, la coloca, pero nadie ha encontrado ninguna prueba de la inflación. Entonces hay que ponerla entre comillas. El problema es que esta inflación ocurre debido a que hay un campo que se llama el campo inflatón que al inicio del universo produjo una transición en este campo inflatón. Lo que pasa es que cuando se ponen a estudiar la inflación y a ver los modelos de inflación ocurre que grandes preguntas como ¿por qué nace la inflación? ¿cómo nace? ¿cómo se detiene? Etc, etc, etc. Y la forma más natural de entender la inflación respondiendo a estas preguntas es que sea un proceso puntual dentro de algo más global. Vale. De modo que se imagina que la inflación ocurrió en nuestro universo de forma puntual mientras que en paralelo de forma también puntual puede ocurrir ese mismo proceso en otras entidades de espacio-tiempo. Entonces habría que imaginar más el universo como un caldero lleno de roscas de palomitas que pones ahí a calentar y veas entonces estarían surgiendo universos debido a la inflación de forma paralela dentro de una inflación eterna. Y sin contacto entre ellos. Y sin contacto entre ellos. Ahora aquí ya aquí viene lo que mola, ¿no? Claro, son multiversos porque no tienen contacto pero aquí las leyes físicas ya pueden cambiar. Aquí las leyes físicas pueden cambiar. En teoría existirían las mismas fuerzas fundamentales del cosmos pero ocurre una cosa y es que las fuerzas de nuestro universo se generaron tal y como se generaron por una fase del inicio relativo al campo de Higgs donde las fuerzas se diferenciaron. Se supone que las fuerzas eran las mismas al inicio y el universo según se expandió las fuerzas se diferenciaron. Pues esa diferenciación de las fuerzas fue casual. Cayó como una moneda que lanzas al aire y cayó así. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Otra vez! ¿Qué dijo tú? Me quieres complicar la vida. No, no, no. Un comentario un comentario que me ha venido a la cabeza ahora. Cayó así. Pues se nota la realización caería de otra manera entonces tendríamos infinitos universos sucediendo de forma diferente. Otro multiverso. Claro que eso que podríamos tener entonces un universo repleto de energía oscura tan solo... Todo. Todo vale. Todo vale. Todo vale. Todo vale. Y como habría infinitos universos con infinitas reglas... Infinitas posibilidades. Luego está el multiverso cuántico. Bueno, ya la palabra. Llegó, amigos. Sí. La que lo complica todo. Sí. Según la cuántica las partículas se describen como una función de onda. Las ondas tienen una cosa muy loca que no tienen las partículas tradicionales como bolitas y es que una onda tiene varios valores a la vez. Lo que significa que esa misma partícula tiene varias propiedades a la vez. Eso se llama superposición cuántica y es lo que lleva lo del gato de Schrodinger vivo y muerto. Que si esta partícula puede estar en varios estados si esto lo prolongas te salen cosas locas como un gato vivo y muerto. Una forma de resolver esta paradoja del gato de Schrodinger que no deja ser una paradoja porque no tiene sentido... Es cerrar el libro y jugar a la ley. ¿Te imaginas que el científico apunta a hacer el descubrimiento de su vida diga no puedo marchar con esto venga pon supervivientes. Y luego te diga como Ibai me pego un tiro en los huevos. Corta la polla. Bueno a ver ¿cómo se puede esto arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? Una de las formas de arreglar esto porque la teoría clásica la clásica lo que dice es un electrón puede estar en dos estados vamos a decir que está rojo y azul. Por decir a la vez ¿por qué entonces cuando yo lo miro solo se pone azul? Pues porque se produce un colapso lo que quiere decir es que esta función de onda esta onda de repente dice no no me voy a ir todo para la derecha o no me voy a ir todo para la izquierda y entonces desaparece la otra parte esa es la clásica esa es la interpretación clásica que no gusta porque es muy loco esto del colapso es como ¿por qué colapsan? Entonces aparece esta interpretación la de múltiples universos que lo que dice es que el gato está vivo y muerto lo que pasa es que se han desplegado las realidades una realidad está vivo y la otra está muerto pero de verdad de verdad entonces en el experimento del gato de Redinger el Redinger abre la caja y de repente la realidad hace blup y se divide en dos el gallo ha sido guapo el gallo de Schrödinger ha quedado bien ha quedado bien ha quedado muy profesional si lo intento no lo consigo seguiendo pues en uno está Redinger triste porque el gato está muerto y en el otro Redinger está con el gato y el gato putea te voy a decir una cosa o sea un tío que mete un gato con veneno o lo que sea a lo mejor lo quería matar o sea que a lo mejor lo que él está contento es si el gato está muerto y dice hostia fantástico me ha salido de puta madre y el otro lo ve y dice algo habrá hecho el gato la realidad es que es un experimento que nunca se ha hecho que yo sepa es lo que llaman un experimento mental pero a lo que iba yo hay una división en mundos son multiversos en teoría entonces entonces habría multiversos también infinitos claro porque cada cada vez cada acción que es infinita casi porque es que simplemente el mover a lo mejor también sería una infinidad infinita de de posibilidades ¿no? y eso es la cuántica esto es la cuántica que da esta visión de los universos paralelos que no está demostrada y que muchos científicos no les gusta yo diría que en esto de esta interpretación yo diría que hay un 30-40 que la apoya por ciento ¿estás tú dentro de ese 30-40? me parece muy heavy me parece ya a pasarse ya no, no estoy estoy fuera pero ¿tú entiendes la cuántica? no vale hay alguien que entienda la cuántica no no y hay cosas súper locas o sea realmente esto de los multiversos yo la única forma que tengo de entenderlo que está relacionado con el tema del tiempo porque luego está la pregunta de qué es el tiempo que no existe que no existe o por lo menos la percepción que tenemos ingenua reglada a lo mejor a lo mejor no yo además me estoy leyendo muchos libros del tiempo Carlos Robelli ha escrito un libro maravilloso sobre el tiempo y tú le dan la vuelta a lo mismo es algo psicológico que tenemos en cerebro es una forma entonces dentro de esta teoría de hecho ahora continúas simplemente decir que cuando viniste la primera vez que hicimos online el pandemia son unos clips top es no existe el tiempo eso lo hablamos ya en su momento que mucha gente se chocó ahora imagínate esta nueva descripción del tiempo imagínate fotogramas de tu vida hemos dicho que existen infinitas realidades imagínate que cada realidad está codificando un fotograma diferente de la realidad y que tu vida no es más que una especie de concatenación de realidades vividas desde el punto de vista psicológico desde la percepción todo mental todo mental entonces claro lo de los múltiples universos estos de la cuántica me suena raro pero la única forma de encajarlo es si realmente una redefinición de todas las ideas de la realidad porque es muy raro lo que dices tú que cada vez que tomamos una decisión cada vez que ocurre algo hay una nueva realidad no y ni hay una decisión estamos hablando de que cada milésima la unidad más pequeña de tiempo que exista hacemos algo ni que sea un movimiento imperceptible eso ya cambia y ya genera una nueva realidad en teoría sí es que la cuántica este es otro multiverso hay otro más que es el de la teoría de cuerdas es que la teoría de cuerdas tiene un problema y es que tiene 10 dimensiones del espacio la única forma de encajar esto dijeron los científicos bueno estas dimensiones que no vemos las 6 que tienen que estar chiquititas y enrolladas muy pequeñas que nosotros no accedemos porque son verdaderamente súper pequeñas pues el problema es que hay muchas formas de enrollar estas dimensiones hay muchas formas de enrollarlas dentro del mundo submicroscópico cada una de estas da lugar a un nuevo tipo de leyes físicas y por lo tanto un nuevo tipo de universo ¿qué ocurre? que dentro de la mentalidad científica es existen 10 o 500 formas de enrollar esto y todas son igualmente posibles pues todas tienen que existir esto da lugar a un nuevo multiverso y luego está el multiverso que es el que más me gusta a mí que es el simulado que es un tema muy loco lo que te voy a decir es muy heavy la simulación hay un artículo científico que dice lo siguiente si se cumplen punto 1 y punto 2 punto 3 es que somos una simulación el punto 1 es que el universo es computable y que se puede se puede simular de alguna forma y el punto 2 es que el ser humano es capaz de crear conciencia en el ordenador y si se da el punto 1 y el punto 2 el punto 3 como solución a este a esta podría darse es que somos una simulación ¿por qué? ¿somos o que podría darse? no, que somos o sea este artículo dice que si se da punto 1 y punto 2 conclusión punto 3 somos una simulación ¿por qué? imagínate que un ser hay un ser auténtico real que es una simulación y crea seres como sims que sienten y padecen pero es que ese ser que siente y padece tendrá su universo que querrá simular también una cadena de exacto pero claro aún no hemos llegado a crear conciencia no hemos llegado a crear conciencia por lo tanto esto nos aguanta claro claro porque no se cumple el punto 2 ni el punto 1 o sea no podemos llegar a esta conclusión porque punto 1 y 2 nos han dado o sea el 1 no es computable porque aún no conocemos ni la mitad ni el 5% de lo que hay por lo tanto que vamos a computar exacto y el segundo es que no sabemos si la conciencia se puede replicar pero básicamente si se dieran esas dos un día nos miraríamos al espejo y diríamos somos una simulación porque ¿qué es más probable? que seamos el original o que seamos una de las copias entonces tendríamos que llegar a suponer que somos una de las copias claro y si hay un original tendría que haber pero y si no y si todo es un círculo hostias que porque cada vez que vienes nos peta la cabeza claro es que ojito la física genera crisis existenciales bueno en la filosofía y yo desde que más profundizo en estas teorías más problemas tengo yo dándole vueltas a las cosas o sea la filosofía es física poética toma ya esta es buena pero en el fondo sí en el fondo las leyes de la física lo gobiernan todo eso es la realidad todo lo que pueden llegar a describir que es mucho y cada vez más hay un libro de bueno Schrodinger fue de los padres de la teoría cuántica el más místico de todos y era muy místico el que tenía un poquito más de ideas pseudo ¿no? bueno era más espiritual él tenía su propia visión de las cosas y decía una frase hay un libro que se llama Mente y Materia creo que lo leí ahí decía algo así como la física explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena y ponía como ejemplo el color naranja pues nosotros vamos a hacer 20.000 teorías páginas y páginas de leyes de electromagnetismo con las ecuaciones de Maxwell de la relación electromagnética del impacto como rebote y tal pero la experiencia del color eso no hay ley física que lo aguante eso es una percepción psicológica sí pero que al final ¿cuáles son las cosas que nos importan en la vida? el amor el no sé qué el tal son cosas que no se pueden es filosofía pura ya son cosas que la física no llega entonces decir que la física lo explica todo y bueno amigo espera explicar un rango de te explica lo mecánico ¿no? sí un rango de situaciones de la realidad que está muy bien ¿qué es la realidad? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estáis? bienvenidos muchas veces yo me lo he pensado que es la realidad te lo juro yo he tenido crisis existenciales pensando que es la realidad ¿qué es la realidad? lo que yo percibo lo que yo veo lo que mi cerebro codifica de mis sentidos o es lo que tú que es diferente tú no verás esto del mismo color que yo seguro parecido pero no el mismo y luego cuando te ves en y es un tema muy delicado ¿no? el tema de las enfermedades mentales tío te das cuenta hasta qué punto el cerebro ¿qué es la realidad? para un esquizofrénico que está viendo realmente una persona sentada yo por ejemplo Nacho no existe ya está lo digo ¿dónde está? me lo he inventado yo no pero es verdad o sea ¿eso que es real o no? ¿qué opinas? no sé no existe en el mundo físico pero existe en el mundo mental ¿eso para ti es real? claro es un tema es un tema jodido o hasta qué punto también nuestras cosas o sea lo mismo que esa persona está viendo eso nosotros estamos viendo muchas cosas o los sueños los sueños son súper vívidos son súper realistas y los llamas a creer bueno realistas depende depende que a mí me ha perseguido una galleta pero te lo crees y lo sufres porque en ese momento es una patria real es lo que quiero decir que un realista es que eso que tú lo vives realmente entonces ahí bueno a lo que va todo esto a lo que iba yo que la física ojo que tiene su dominio de tal y hace cosas muy chulas y todo lo que tú quieras pero que hay muchas cosas por entender y por descubrir lo último de este tema más de ciencia enfocada quizás a las preguntas universales es la cuántica yo sé que es una puta locura sé que la cuántica creo que y he hablado con mucha peña muy top de cuántica nadie acaba de comprenderla porque es ciencia ficción casi ¿no? es absurdo y además son leyes que no se aplican a lo grande ¿qué pasaría si en el mundo se aplicaran las leyes de la cuántica? ¿cómo sería este mundo? entendiendo el mundo estoy hablando de que pasas de los quarks y las partículas pequeñitas a que las leyes de la cuántica que se están observando pasaran en todo o sea que vamos que lo clásico a tomar por culo a ver tengo una mala noticia para ti y una buena la mala es que ya está ocurriendo o sea realmente se entiende estoy aquí y estoy ahí ¿soy gacho? hubo una gran crisis en la física con la cuántica en la forma de entender que había un micromundo y un macromundo y parecía que había una barrera que separaba dos mundos con diferentes leyes y la forma de entender esto y el consenso absoluto al respecto es que no el mundo clásico el macromundo es una es una subespecie dentro del mundo micro es decir todo es cuántico y las leyes de Newton y nuestra realidad no es más que una realización del mundo cuántico en una escala en la que esos efectos no se notan pero ya todo es cuántico el consenso es que toda la física es cuántica toda es cuántica sí no es como de hecho es una cosa curiosa no es físico cuántico no todos físicos son cuánticos o sea no no entiendes cuando me dicen no él es físico cuántico no es físico cuánticos somos todos porque en cualquier área de la física está la cuántica de alguna manera pero sí efectivamente la cuántica es la teoría de la realidad es la teoría de la realidad la mecánica clásica es una simplificación que funciona bien para nosotros porque encaja en nuestras cosas pero si te pusieras meticuloso tendrías que sacar la mecánica cuántica para calcular si Curry va a meter un triple porque que sí que sí te lo digo yo sin cálculos ya te lo he dicho rápido ¿has visto la ciencia que fácil es? rapidito ni ecuaciones ni nada sí sí a ver examen Stephen ven tira vale pues lo que quiero decir es que esa es la la primera parte de la pregunta pero yo supongo lo que quieres decir es si tomáramos el botón de la cuántica le damos fuerte exacto pues la vida sería muy rara muy rara porque a las partículas le ocurren lo primero que pasa con esto que es muy difícil imaginarlo porque de la física cualquier cosa que toques lo vimos antes del 137 cualquier cosa que tú toques la más pequeña mandas el mundo a la mierda directamente o sea el mundo solo existe con esta forma tan particular de colocar todo de hecho son como no sé 20 parámetros el panel de control de la realidad son 20 parámetros tú tocas cualquiera de esos parámetros mandas toda la mierda hay 20 elementos fundamentales si una vez la constante estructura fina es uno lo otro la relación de las masas del protón y tal hay como 20 magnitudes adimensionales que ajustan la realidad cuando tocas cualquiera un mínimo se llama eso ajuste fino de hecho es una cuestión también filosófica muy profunda y que da para debates que aquí juntamos un obispo y la liamos el ajuste fino y está todo el tema del principio antrópico es otra cosa para verse loco el ajuste fino dice hostia que raro que justo el universo esté en esos 20 parámetros justo en su punto que de verdad que tocas un poquito uno y dos pero la mierda o las estrellas colapsan o el universo se expande y se va toda la mierda o el universo nos desintegramos o la materia no existe no se forman átomos cualquier cosa que toques es toda la mierda entonces el tema del ajuste fino dice Dios Dios es tan perfecto verdad que raro dices tú que raro o sea en este universo que funcione todo tan bien es tan que sea proclive casual que sea benévolo a la vida es muy raro de todos los universos posibles que se pueden montar este es uno muy especial es un problema muy grande de la física explicar la realidad teniendo en cuenta lo fácil que sería cagarla y entonces esto va a la pregunta la pregunta es ¿qué pasa si tocas la cuántica? toda la mierda pero como un ejercicio de fantasía de fantasía pues lo mismo que un electrón un electrón puede hacer cosas como el efecto túnel que es atravesar una pared pues en teoría si si alguna forma subiera las propiedades cuánticas ya te digo que no podrías pero si pudieras pues en teoría pues atravesar paredes en teoría estar en varios estados a la vez realmente yo creo que el problema con la cuántica es que nosotros nosotros no tenemos un cerebro cuántico preparaba para entender cómo sería todo pero sería muy loco ciertamente loco no te lo juro estabas hablando estaba filosofando yo porque pensaba otra vez en la realidad y en es verdad todo es tan perfecto tan increíblemente perfecto qué posibilidades reales habría de que todo hubiera caído tan bien para que haya este tipo de vida pero quién sabe a lo mejor es verdad que hay otros universos con otro tipo de vida completamente diferente inimaginable muy bien eso está molado tratándole porque el problema se llama el problema del ajuste fino es un problema de la filosofía de la ciencia y de la ciencia es un problema tocho y se llama el problema del ajuste fino y tiene varias soluciones una es lo que se llama el principio antrópico que puede ser débil o fuerte el fuerte es decir vale fue Dios un tipo con barba que lo colocó todo pero luego hay formas de salir una forma científica de salir que mucha gente la critica y que hay mucho debate es decir bueno hay así lo explico bien que hay humanos en la tierra diciendo que bonita es la tierra para vivir pues obviamente eso no puede ocurrir porque la tierra lo permite entonces es como una pero grullada es como algo evidente ¿no? claro eso no no podrías decirlo en Marte porque en Marte no hay vida hay vida y por lo tanto hay un humano que piensa sobre la vida pero porque digamos que somos parte de la solución entonces y una posible solución a todos estos que abradores de cabeza es bueno hay infinitos universos y qué casualidad que estamos en este no casualidad no porque ha tocado solo podría haber no solo podría haber un humano pensante en el en el en el correcto claro o correctos si es infinito habrá más exacto de hecho habrán infinitos sí sí pero todos esos que están dirán qué casualidad que estoy en el que todo va bien no porque si no si fuera todo mal no estarías pensando qué poco entendemos el mundo claro qué poco cero nada no entendemos nada ni el científico más abyecto más científico puro absolutamente incluso dogmático en la propia ciencia hay dogmas sí que te puedo contar historias yo de eso de dogmas la ciencia tengo un episodio trabado en la cabeza ¿se puede contar? luego te lo cuento pero no en público en público va ¿sí? le lanzo ¿le vas a contar? puede ser ¿quieres más cerveza? vamos a ver cómo va estuve con Neil de Gras hombre genio absoluto ¿es tan es simpático en persona? súper simpático pero súper si no lo conocéis es uno de los referentes mundiales a día de hoy en los últimos años de divulgación científica ha estado en todos los lados posibles Joe Rogan por ejemplo lo ha tenido creo que varias veces y es una maravilla escucharlo y lo inteligente que realmente es es un tío súper agradable súper simpático hablador llegó un showman sí un showman es un showman su charla buenísima pero yo como como persona como comunicador de la ciencia lo miraba y tomo notas tomo notas es un maestro es un puto maestro la gracia que tiene ¿no? sí y llegó llegó esa noche que yo estaba allí y se sentó en la mesa al lado yo estaba así en fin como que es lo que sentiría la gente normal si tuviera Brad Pitt al lado exacto y era como finge que que no te importa ¿no? hello y espectacular los primeros 10 minutos espectacular se puso a hablar de las estrellas con un puntero señalando esa es la estrella Arturo no sé cuánto es una estrella no sé qué empezó a hablar de constelaciones imagínate una clase de cosmos en directo tío y lo hace muy ameno incluso para la gente que no es ducha en esos temas que es la gracia al final porque son temas tan complejos sí no hay un puto genio y domina la narrativa la retórica todo la forma de hablar todo ¿es un heredero de Carl Sagan? ¿es un heredero? sí, sí, sí pero y aquí venía lo que iba a decir luego te lo cuento luego te lo cuento no sé o sea me dejas ahí con el ¿es algo que te puede meter en un compromiso a ti? nah no te puede poner en un compromiso ¿te puede joder en algo? nah ¿te puede dar mala imagen o qué? no ¿te puede joder en la comunidad científica? no, no te voy a sacar el titular no, que él es de la escuela de Dawkins de dogmatismo ah, vale sí que él es de la escuela de cientificista de que la ciencia lo explica todo que no hay nada fuera de la ciencia que el resto son tontos básicamente y por eso cuando dices es el sucesor de Sagan me chirría un poquito porque porque Sagan tenía una mentalidad más abierta él tenía otra otra forma de entender el proceso científico y el mundo él tenía otra aproximación a la realidad que él no tiene yo simplemente te digo que él no puede pasar nada por decir esto porque además se sabe cualquier que ponga sus capítulos del podcast que tiene él lo ves que es su mentalidad su forma de entender la realidad que no pasa nada tiene eso ¿hablasteis de eso? claro el tema es que hablamos no jodas le cuestionaste eso luego te cuento me gusta me gusta debate luego te cuento pero es verdad que es un tipo con mucha energía vale y que tiene una visión muy radical ya me veo por donde va o sea que no le acepta muy bien el debate las críticas no no sí 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 y que es un tipo de puta madre es súper alegre nos atendió a todos humilde simpaticísimo sí me hizo una dedicatoria preciosa qué bueno espectacular es verdad que pasaron dos cosas una que yo estaba en ese momento estaba súper bajo de energía me estaba medio regular y que era muy tarde tío estuvimos cuatro horas hablando en privado hostia qué privilegio poder hablar cuatro horas con él en privado en un ambiente entiendo relajado de camaradería no sé qué era un grupo de ocho personas no sé qué era ir nos echaron estaba a gustísimo pues eso dice que es una persona que le encanta hablar todos erais científicos no no el único científico era yo no jodas había un filósofo hostia qué guay politólogos vaya mesa redonda ¿no? eso es muy interesante al final unir diferentes visiones del mundo porque al final son visiones del mundo esto ¿verdad? lo son lo son invierno nuclear se ha hablado mucho con el tema de Rusia ¿no? cuando ahora ya parece que ha bajado el miedo pero hubo unas semanas que la gente estaba oye y si va a haber una guerra nuclear ¿se ha bajado el miedo ¿tú crees? ¿tú estás seguro? yo creo que sí yo creo que a ver si lo hace es el fin de todo pero tengo la sensación de que empezaron tan fuertes con tantas ganas de mostrar que Rusia aún valía no les ha ido bien porque a duras penas están ahí sufriendo en Ucrania que yo creo que o sea si el día que Putin dijera ataque nuclear ojalá habría dentro del propio Kremlin algún tipo de de sublevación o de o de porque esto significaría el fin de todo bueno y ahora lo explicarás porque significaría el fin de todo ¿qué pasaría si de repente se empiezan a lanzar bombas atómicas ya no hablo tan solo de la destrucción material porque no todo el mundo quedaría destruido eso es una realidad también pero ¿qué pasaría con la Tierra? mira volvemos a Carl Sagan porque se conoce mucho su trabajo relativo al universo a los planetas vida en otros planetas él era como una especie no era físico puro él tenía una formación súper rara él no era muy físico él no venía de física él hizo una carrera muy rara que mezclaba biología con química su carrera muy rara y su formación muy rara él no él no era un teórico de la física tenía una combinación de conocimientos hizo unos estudios muy peculiares bueno da igual exobiología pero lo que no es conocido tanto de él es que en sus últimos años se volvió un activista pacifista del tema nuclear y fue la primera persona que junto con otros científicos calculó y simuló qué podría ocurrir con una una guerra nuclear en un contexto en el que había 70.000 cabezas nucleares activas 70.000 ubícalo 70.000 ahora ahí después de un proceso de desarme hay como 15.000 pero él calculó entre otras cosas que en torno a las 100 serían suficientes para destrozar la vida por lo menos de la especie humana ¿por qué? porque el impacto de la bomba que es lo que vemos del hongo es lo mínimo o sea es la porción térmica sí eso muere la gente de la ciudad que no son pocas a lo mejor 100.000 personas como pasó en Hiroshima y Nagasaki de la orden de 100.000 personas que mueren muere gente también por la radiación en los entornos pero es peor las consecuencias a largo plazo partiendo por quizás la más dura de todo que da nombre a todo el fenómeno que es el invierno nuclear que básicamente cuando es lo que también se supone que le pasó a los dinosaurios con el meteorito el problema no es que impacte un meteorito el problema son las consecuencias a largo plazo en el caso del meteorito fue el polvo que levanta genera una nube una capa que bloquea la luz del sol y mata todo mata la base de la cadena trófica y los animales pues todos se van al carajo ¿qué pasaría con las bombas nucleares? lo mismo nube de polvo pero además también se mete por ahí hollín los incendios que hay en las ciudades bloqueando luz solar y bajando las temperaturas entonces lo que calcularon es que en torno a 100 ya eran suficientes para generar problemas serios a la especie humana solamente por lo que es el invierno nuclear es decir luz del sol bloqueada pero luego hay otros efectos como está la lluvia ácida que básicamente es cuando se producen los incendios se quema un montón de materiales que usamos para las construcciones y que en forma volátil escapan al aire y luego pues generan problemas de todo tipo desde hay elementos que tienen repercusión en cáncer como otros que son directamente tóxicos para respiración y luego está también la lluvia radiactiva o sea fíjate lo que te he nombrado te he nombrado invierno nuclear aparte del impacto la lluvia ácida y la lluvia radiactiva que son esos mismos elementos que han estallado van a la atmósfera y luego bueno pues efectivamente continúan con su destrucción a través de la radioactividad así que feo feo o sea 100 bombas atómicas sería suficiente para complicarnos la existencia de una forma absoluta sí de hecho además se hagan en un clip no por la explosión que es lo que la gente tiene miedo de ay los ángeles destruidas en Nueva York no 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 es que a lo mejor en Kinshasa o en o en Ciudad del Cabo que no ha tocado nada sí también la gente moriría exacto de hecho nos ve mucha gente en América Latina que comentaban es que estamos hablando de un problema mundial global aquí no se escapa nadie no hay donde ir y es un problema serio que bueno nos afectaría a todos pero que iba además decía Sagan en un clip que hizo creo que para la serie Cosmos había calculado la potencia de las bombas nucleares actuales que son mejoradas la Hiroshima y Nagasaki eran los bebés están haciendo bombas que son mil veces Hiroshima y Nagasaki que hay bombas de fusión ya hay el caso es que Sagan decía que se calcula la potencia armamentística de toda la guerra mundial la segunda guerra mundial toda la potencia armamentística equivale a una bomba entonces de repente una guerra una guerra nuclear sería muy rápida a lo mejor ocurriría en un par de horas pero ocurrirían a lo mejor una capacidad de destrucción de 200 guerras mundiales en el periodo de unas cuantas horas y luego las consecuencias de todo lo que digo ¿cuánto podría durar un invierno nuclear con una guerra atómica de un día? no lo sé pero resumen estamos hablando de periodos de largos de años de años no son días esa capa de sustancias de partículas que taparían la luz del sol estaría en la atmósfera años es que piensa que para acabar con todos los dinosaurios para acabar con todas las especies humanas no estamos hablando de algo puntual de hecho hay una anécdota muy curiosa y triste bueno no triste no es alegre a ver que dudes que dudes me tiene un poco me tiene un poco parado a ver porque sabe la segunda guerra mundial los analistas políticos o históricos están de acuerdo en que una de las claves de la de que Hitler no consiguiera sus objetivos fue su debacle en el frente oriental y que uno de los motivos fundamentales de esa debacle bueno primero que se retrasó la invasión llegó tarde y el segundo es que pensó que sería más rápido de lo que fue pero uno de los motivos más duros fue que hubo un invierno especialmente duro se llegaron a registrar temperaturas de menos 40 grados es un invierno inusual pues se piensa que ese invierno inusual pudo ser una consecuencia de todo la polvarera y todo demás que se produjo con los cuatro años de guerra que curioso o sea que ya hubo un mini invierno nuclear en la segunda guerra mundial que fue el que causó también por eso dije que era alegre porque perdieron Hitler sí pero claro habrían zonas peores por ejemplo en Londres Inglaterra fue bombardeada al extremo y ahí también se dio un invierno tan frío no tengo datos esto fue es curioso para averiguar a ver si la temperatura de ese año o esos años fue baja inusualmente estaría muy interesante verlo en trabajo yo os doy trabajo ¿vale? internet.com buscando temperaturas del no 39 no del 41 no 41 a 45 yo lo leí esto que te acabo de decir lo leí en un libro que se llama el invierno nuclear que escribió Carl Sagan con un tipo que se llama no sé qué turco o truco Richard turco ojo triple pero mira Nacho como triple para que lo busque claro ¿estás buscando Nacho? perfecto y además creo que es turco el libro se llama el invierno nuclear de Carl Sagan y Richard muy bien sí señor encima era turco ha sido muy genio eso además me la saqué de la manga se fue triple pero desde mi casa sí curri curri ha sido muy Stephen Curry el caso es que en ese libro leí leí ahí que Sagan decía ojo y turco a lo mejor Sagan se lo puso el nombre y turco lo escribió todo ¿sabes? Sagan se hizo un youtuber sí pues que ahí decía esta anécdota que te acabo de contar la ha sacado de allí o sea que si hay quejas que vayan a salir que vayan al turco ¿no? al turco a ver si está si está vivo oye Sagan murió joven a lo mejor murió joven no hace mucho mira hostia Nacho y contáctalo contáctalo que venga que venga que vas a contarme lo del invierno ¿está vivo el señor turco? bueno aún está perfecta para charlar te aguanta 25 horas hostia 25 horas con Richard Turco bueno a ver más más cosas mira seguimos con con la ciencia así un poco más general se habla mucho de una cosa y siempre me ha dado curiosidad que es la secuencia Fibonacci que incluso hay un disco de un grupo llamado Tool que si no me equivoco la estructura musical del disco seguía la secuencia esta ¿por qué es tan importante? ¿por qué se habla tanto de la secuencia Fibonacci? ¿qué tiene de particular? ¿es un poco leyenda urbana? ¿es un poco exagerado lo que se nombra? dicen que es como la secuencia de la vida etcétera cosas como son de Hicks ¿no? pero son de Dios ¿hasta qué punto es importante? ¿hasta qué punto es curioso? bueno lo primero que yo resaltaría es que cada vez que hay una cosa de estas es verdad que se salen cuatro pirados a decir precisamente eso que has dicho tú de que se le puede dar ya un un toque místico o una perspectiva mística es ahí donde la gente patina o flipa pero que es una serie interesante que tiene propiedades interesantes y que desde luego que ocupa un lugar importante en las matemáticas si es verdad eso es verdad está relacionado a la serie bueno a la serie de Fibonacci la creada Fibonacci para conejos coño representa cómo crece una población de conejos están dos conejos follan mucho eso es verdad sí que coño follan como conejos de aquí viene no vende la de esa expresión la inventó Fibonacci de ahí se cuenta están las lápidas de Fibonacci salen dos conejos ahí follando pues tienes dos conejos que imagínate que se reproducen cada cada tres meses ¿no? pues si vas haciendo la secuencia de lo que va ocurriendo población con población cada mes mes a mes tienes una pareja en la siguiente tienes la misma pareja pero todavía no se ha reproducido en la siguiente tienes esta pareja más los que ha tenido si vienes viendo cómo la población va aumentando te sale la serie de Fibonacci que no es más que ir sumando los números anteriores entonces la serie de Fibonacci es uno el primer número el siguiente es uno el siguiente es dos el siguiente es tres el siguiente es cinco el siguiente es ocho y así sucesivamente y eso representa cómo crecería una población de conejos siguiendo a estas reglas ¿y cómo ha pasado de conejos a que sea tan importante para muchos? ¿o tan referenciado? porque se empezaron a ver propiedades bastante curiosas tanto en la serie como en la naturaleza ahí está las hojas exacto en la serie porque tienen propiedades muy divertidas o sea divertidas para un matemático un tío ahí jajaja claro que a lo mejor viene uno que viene de ver un stream de Ibai que con Fibonacci no va a pasárselo bien vale vale o si no se oye cada uno se pasa bien a su manera claro a ver cuenta cómo se le va a pasar bien a una persona que acaba de ver el chocas que sale de ver yo que sé un The Wild Project y dice guau me tengo ganas de más es como la de Fan with Flags pero de Sheldon Cooper a ver el Cooper también hiciste un vídeo de Sheldon Cooper ¿no? que existe en la realidad bueno básicamente la serie de Fibonacci está relacionada con el número aureo y el número aureo está relacionado con una proporción bastante curiosa matemáticamente es un rectángulo tal que los dos lados del rectángulo están relacionados con este número phi que es el número aureo y es un rectángulo que se puede ir prolongando para crear estructuras cada vez mayores que es lo que es lo típico que sale de la espiral entonces ese número está relacionado con la geometría y en particular con esa proporción determinada que es ese número que es 1,6 no sé cuántos pero es que en la serie Fibonacci sale el número aureo porque si divides un número entre el anterior poco a poco se van acercando al número phi de hecho en el infinito esta serie apunta al número phi entonces ya hay una relación entre Fibonacci y el número aureo esa por lo pronto luego hay un montón de propiedades matemáticas hay páginas y páginas de propiedades matemáticas relacionando Fibonacci con el número aureo es una curiosidad de la naturaleza ¿y qué tiene que ver con la naturaleza? pues que en ciertas estructuras como las piñas salen espirales y esas espirales el número de espirales es siempre un número de la serie Fibonacci cosas así pero no es el nivel de que todo lo que está toda la naturaleza siga la secuencia Fibonacci no pero es verdad que la naturaleza es experta en optimizar y en encontrar situaciones que a lo largo de la evolución dan con una resolución matemática los paneles de abeja tienen forma hexagonal y los hexágonos hay una demostración matemática de que es la figura que maximiza que es óptima para rellenar el espacio es un problema matemático y lo resolvieron las abejas lo resolvieron a través de la evolución encontrando que ese era la figura óptima pero sin razonarlo simplemente porque la naturaleza está todo el tiempo intentando minimizar y simplificar lo mismo los virus tienen también unas ciertas formas que también se optimiza el caso y esto es a lo que iba con Fibonacci pasa lo mismo pues la naturaleza ha encontrado una forma de optimizar basada en las matemáticas esto de la naturaleza es muy loco me ha dado veces también unos dolores de cabeza cuando pienso no te lo juro por ejemplo las migraciones de aves te lo prometo como cojones el ave Antonio va a cruzar medio mundo para llegar donde tiene que llegar y va a llegar bien sin mapas sin google maps sin nada es que y dices pero ahí es cuando te planteas cosas más allá cuando dices y esto esto como la naturaleza es así y ahí es cuando ya te puede venir y habrá algo más son cosas casi de ciencia ficción las migraciones me han parecido increíbles o sea como la naturaleza ha conseguido eso es una barbaridad ¿no? ¿y un hormiguero qué te parece? pues bueno de locos la complejidad unos putos insectos que no hay hay un sistema nervioso central capacidad de raciocinio o las abejas la protección a la reina es muy loco todo eso la casi telepatía que parece que tienen ¿no? esa conexión la naturaleza es alucinante a mí me entra en crisis de existenciales cuando me pongo a entender cómo funciona un organismo vivo son reacciones químicas si te pones a pensar el elemento la unidad de funcionamiento es una célula y la célula hace funciones y operaciones pero si te pones a agregar todo son reacciones químicas simplemente por afinidad electrónica compartición de electrones para arriba y para abajo y las neuronas electricidad o sea acciones que se enchufan a súper loco y los animales el comportamiento animal que se hostia que una mosca que es una mierda de silla así su capacidad de entender el espacio ojalá algún día la inteligencia artificial sea capaz de entender el espacio como una mosca es un bicho de mierda así que te molesta dilo 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 molesta cojonero molesta tú matas a mosquitos cuando vienen a por ti ese mosquito malvado que lo escuchas y sabes que te va a pillar en algún lado a mi me gusta que me piquen a mi no me gusta que me pasen por la oreja tocando los cojones ah te gusta que te piquen no quiero decir no te molesta claro a mi lo que me molesta digo yo sáltate los prolegómenos vamos a follar directamente claro a mi los preliminares no ve directamente al grano pícame y vete pero a ti cuando te picas te sale mucho sarpullido o que no normalito te pica yo creo que yo soy yo soy un riroceronte tío a mi no me no sé no sé soy el típico que que los mosquitos van al lado eso me decían mis padres la sangre si el clásico de no es que tiene sangre buena por eso los mosquitos van seguro seguro es verdad es verdad que hay gente más que pican más que otros eso sí que es cierto por lo que sea quizás una epidermis más más delgadita o un olor corporal ellos sabrán los mosquitos sabrán qué hacen te gustaría hablar con un mosquito tenerías una conversación profunda yo preguntaría por qué yo le preguntaría por qué hijo puta eso es lo que le diría bueno va más cosas antes hemos dicho hemos hecho un pequeño avance de que hablaríamos de friquismo también ¿no? de la ciencia aplicada a los superhéroes tengo tres preguntitas ¿vale? relacionadas con esto son con muy clásicas y superhéroes de toda la vida ¿no? la primera porque tienen que ver con la física radioactividad etcétera el increíble Hulk el increíble Hulk la masa el increíble de la masa ya no se dice la masa cuando tuviéramos la masa ahora ya la gente se ha vuelto muy moderna pero la masa para mí siempre lo será en teoría era espera Bruce no Bruce Banner hostia estás flojo yo sí estás verde ¡ah! qué bueno hay un efecto de de es que ha sido tan buena que no ha tenido tiempo ni de reaccionar pero si hubiera público estarían descojalándose todos estaría aplaudiendo en otro universo quizás bueno en teoría Bruce Banner es expuesto a radioactividad y eso en momentos rayos gamma le convierten en un ser super fuerte explica esto científicamente pues es muy curioso también me he leído un par de libros sobre la física de los superhéroes ¡ah! qué bueno y un poco de la historia de los cómics ¡qué bueno! y es muy interesante que los cómics la era dorada creo que había habido dos épocas doradas de los cómics pues la la original ocurrió en la época de posguerra Stan Lee y Jack Kirby ¿no? y ocurrió en una época de de que había psicosis con el tema de las bombas nucleares fue en la época en donde estaba la agra fría y ese temor continuo a una bomba nuclear entonces estos superhéroes surgen en ese contexto y todo lo nuclear tiene un papel muy importante todo el tema de la radioactividad tal de los núcleos del átomo todos muchos juegan con ese mismo con ese mismo rollo en este caso en particular son los rayos gamma que es un elemento de radioactividad exacto expliquemos primero ¿qué es un rayo gamma? un rayo gamma es un fotón o sea es un rayo de luz de muy alta energía existen existen no es ciencia ficción o sea existen de hecho una la luz es una onda electromagnética que es una ola que se propaga subiendo y bajando de electricidad y magnetismo y lo que se pudo ver ya en inicios cuando se puso a estudiar esto es que sus propiedades eran muy diferentes si esta onda estaba muy dispersa o muy empaquetada en concreto se vio que cuando la onda está muy lenta la energía era baja cuando está muy empaquetada la energía es muy alta y eso te permite hacer una clasificación de ondas las ondas más bajas las más lentas son las ondas de radio que son las de la radio las del móvil muy bien explicado y hemos dicho que que son las que que son cero dañinas cero dañinas sí por eso puedes escuchar la radio por un móvil y no te fríe el cerebro a no ser que estés escuchando reggaetón ¿qué dices ahora? ahora sí ahora estás renegando el reggaetón pero cuando lo bailas frotando no tengo mi secreto el reggaetón cumple su función en la vida claro al final es la función biológica sí ¿verdad? muy bonito eso me ha gustado el reggaetón como motor de la vida me gusta como lema y luego es verdad que tiene ahí los ritmos son como muy ¿qué has hecho? Javi tío Javi me ven que esto YouTube me va a meter en la mar y yo has hecho así en serio los ritmos del tambor sí ahora es el tambor el tambor no suena sin el reggaetón el reggaetón no es así no puedo hacer nada en este podcast bueno decía las más lentas las más lentas tienen poca energía pero las que están muy empaquetadas tienen mucha energía y tener mucha energía lo convierte en un elemento peligroso para muchas cosas entonces en ese espectro electromagnético tenemos la radio microondas si le sigue subiendo se pasa la luz visible el infrarrojo el visible si le sigue subiendo son las ultravioletas por eso los rayos ultravioletas son peligrosos porque ya estamos llegando a lo tal los rayos X y tú le subes un poquito más llegas a los rayos X y si le metes a la tope al fondo te llegas a los rayos gamma entonces son luz es lo más lo más lo más heavy es luz muy energética ¿nos mataría? sí 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 o sea si tuviera aquí una lámpara de rayos gamma y te la enfoco o le enfoco a Nacho mira que está muy tranquilo ahora ¿mataría a Nacho? a mí es imposible a Nacho lo pondría verde yo creo ¿te imaginas a un Nacho ahí tomada yo quiero salir no efectivamente los rayos gamma el tema que tienen es que además esto se estudia muy bien en física médica que es como el veneno lo que hace peligroso el veneno es la dosis no es el elemento en sí entonces la radiación pasa lo mismo es la dosis por debajo de cierta dosis se llama peligro estocástico y es que un fotón como un fotón gamma por probabilidad puede generar una mutación en una célula y que se convierta en un tumor las células tienen muchos mecanismos para reparar este tipo de errores entonces ya es estocástico es mala suerte entonces por debajo de una cierta dosis es mala suerte estás comprando boletos de lotería de hecho si funcionan todos los sistemas que tienen radioactividad radiación funcionan así dosímetro para saber la dosis y tú sabes que estás comprando boletos es como volar en avión estás comprando boletos a la muerte claro no solamente porque se puede caer sino porque al estar por encima reciben más radiación cósmica en lo cual reciben más radioactividad de alguna forma de hecho los pilotos y las azafatas es un peligro van con dosímetro bueno los pilotos creo que siguen dosímetros ¿no? yo creo que sí los pilotos seguro vale el caso es que por debajo de cierto nivel es estocástico y no te vas a morir directamente no te vas a morir directamente pues pueden desarrollar cosas chungas pero por encima de cierto nivel palmas fallo multiorgánico orgánico lo ha dicho ojalá fallar así ojalá que bonito te puede freír un órgano te mata te quema la piel o sea realmente entonces lo de Hulk es mentira lo de Hulk es mentira la serie Chernobyl me encanta la piel de la gente ¿esos son redes gama? me atrevería a decir que sí vale los bomberos cuando tocan el material radioactivo pero es que es real te fría te quema te destroza me encantó Chernobyl a partir de cierta dosis es daño físico directo de quemar tejidos y los que están en el hospital que se les deshace por dentro gritando y sí sí bestia muy bestia pero es una gran serie recomendada para fuerte 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 para ver que es casi terror al final hay escenas que son casi de terror cuando está en el momento de la posterior a la expresión que tienen que entrar dentro con ese ruido seco viste que salió además la serie salió con un pico de popularidad de Chernobyl que fue cuando lo abrieron para visitar yo creo que ya ya estaba de moda Chernobyl antes de Chernobyl la serie bueno eso fue un pico claro porque la gente quiso ir de hecho es muy curioso viste que hice un vídeo yo sí criticando un poco metiendo metiendo cañón es verdad ¿qué fue de ellos? siguen haciendo de los piscineros digamos no sé mucho creo que se dispersaron un poco cada uno ha tirado su camino algunos sí que diría que están más perdidos y otros yo diría que se han reconvertido pero sí que es verdad que claro ir ahí tratar Chernobyl como si fuera Beverly Hills aquí seguro que murió ole tío claro pero ahí yo estoy a favor de ir me parece magnífico hacer vídeos en ese mismo vídeo comenté a un chavalito que está empezando en YouTube y dije mira este chico lo ha hecho muy bien Lethal Crisis a coño hombre grande yo conocí a Lethal Crisis por Chernobyl haciendo investigación él es un fenómeno claro porque yo dije esta gente lo ha hecho mal pero estoy seguro que hay gente que lo ha hecho con respeto me puse a buscar y encontré Lethal Crisis que tenía a lo mejor 20.000 seguidores que no hace falta ir llorando tampoco no vendemos el drama no pero tampoco es mega sensacionalista hay un punto un término medio también está bien que sea divertido ¿has ido a Auschwitz? no mis padres han ido ellos mismos dijeron que es heavy no creen en auras ni nada pero sí que es verdad que saber lo que ha pasado te agobia un poco y hay que mostrarlo hay que visitarlo hay que conocerlo lo peor que no puede ocurrir a Auschwitz es que la gente se olvide que deje de hablarse lo peor de estas cosas es que se finja que no ha ocurrido es lo peor pero lo segundo peor es burlarte o ir con no burlarte pero superficialidad o con sí como si ahora se viera la pila de ropa o lo que sea es tener un poco de tacto sí porque estás ahí además sí es lo chungo entonces Rayo de Gamma vale cero muerte venga Rayo de Gamma es energía son fotones muy energéticos no tienen ningún sentido te destrozan te destrozan te destrozan es que además hay un tema con todo el tema de la reactividad bueno pregúntame es que va por ahí Spiderman Spiderman el hombre araña el hombre araña Spiderman mola mucho cuando los latinos se ponen nerviosos pero luego ellos tienen el guasón y la gatubela hombre venga por favor la gatubela la catwoman vete todo por culo hombre ya Homero mátalo de Homero se ha quedado Homero sí claro Homer Homer Simpson es una guerra es una guerra infinita nunca se terminará onda vital aquí en España yo cuando voy siempre me lo dicen sí 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 es una guerra onda vital no no perdí guasón venga ¿dónde está el guasón y la gatubela? que salgan que los quiero ver bueno el hombre araña Spiderman le picó una araña radioactiva sí un poco inven pero ¿qué pasaría si te picara una araña radioactiva? es que una de las cosas que hay que tener claro y esto de nuevo me meto en terreno de la biología pero es que llevan drogados cuando firmaron ese guión ¿no? seguramente es que o sea nuestro cuerpo funciona con una unidad que se llama célula que tiene como principio de funcionamiento un código que es el código genético que le dice a la célula lo que tiene que hacer todo nuestro cuerpo tiene el mismo código genético cada célula entonces tenemos miles de millones de células y cada una con el mismo núcleo con el mismo ADN ¿qué ocurre? que si tú quieres modificar un ser para que tenga una propiedad nueva tendrías que alterar todas las células a nivel de ADN genético lo cual primero no es fácil porque tendrían que ser todas las células y aparte de no ser fácil no creo no sé cómo está ahora mismo la situación pero no creo que las cosas sean como mira que este gen es el que hace esto que este gen venga este gen para que tenga tres piernas medio dos si tocas algo lo demás se descompensa no estoy muy metido pero no son genes con bueno llegará un día la modificación genética seguro sí pero aún así no está fácil como decir venga te pongo te pongo un este y tienes tres piernas y más con el ser ya en funcionamiento sí claro el ser en funcionamiento es imposible claro la mutación genética en el feto en el cigoto ocurre en la división celular inicial bueno la fecundación ya se están juntando información genética de padre y madre pues aquí ya hay ahí es donde se podría jugar un poquito sí ahí es donde ocurre porque eso es lo que luego se divide a generar el ser entonces lo mismo que tú no esperas que de repente un mono de repente evolucione pero en su vida en su vida de repente diga ah no que piénsalo en chistes ah coño pues ahora hablo ahora te imaginas oye pues que que quiera hablar en el zoo pues sabes que a partir de ahora hablaré y ya está eso no puede ser porque la evolución no funciona así entonces no puedes esperar que algo que te ocurre en tu vida te genere un cambio porque primero requeriría que fuera a nivel de todas las células de tu cuerpo y luego porque no funciona así estás desmintiendo a Spiderman estoy desmintiendo a Spiderman fuertemente que no puede pasar eso ¿cuál es el que más te gusta de Thor te gusta Marvel pero de los tres no pero hombre no a ver coño y mire te digo una cosa a mi Marvel me ha acabado saturando por culpa de Disney y del abuso de películas a mi me encantaban los superhéroes mi favorito es Deadpool masacre que se llamaba aquí sus cojones en España también Deadpool es mi favorito porque es el que va saco rompe la cuarta pared etcétera y de los clásicos me gusta Wolverine o sea lo vez no lo vez no me gusta mucho Spiderman no me saga pero Spiderman me gusta Spiderman me gusta Spiderman irónico no el más pringa de los tres ojo con esto a ver el más mítico porque lo vi también cuando era más pequeño esto lo veo Maguire pero es el Spiderman pringao creo que Andrew Garfield las pelis me parecen una puta basura pero él a mi me gusta él como Spiderman porque es el más gracioso y el Tom Holland ¿sabes que problema tengo con Tom Holland? que me encanta que es que es Tom Holland es que es él o sea Tom Holland mañana hace yo que sé pues de de Nietzsche y va a ser Tom Holland que cuesta mucho separar porque hizo Uncharted de Nathan Drake y era era Peter Parker o sea yo me quedaría quizás con Andrew Garfield que para mi es el mejor actor eso si de los tres no tengo duda pero me gusta el Spiderman suyo que es cachondo es más irónico más sarcástico y a ti ¿cuál es el mejor? ¿interesantes declaraciones? ¿interesantes? me juego ahí ¿eh? ¿y el favorito tuyo? Tom Holland no no porque además yo creo que las últimas las han infantilizado demasiado pues eso es Disney eso pasa con casi toda el universo de Marvel sí me parece un poco un tono más infantil y es verdad que Garfield tenía ese rollito vacilón es verdad que Tobey Maguire además no me no me genera simpatía él tampoco bueno él tiene fama de ser un poco complicado en persona alguna vez que se le ha visto fuera de esto tener un poco de mala hostia alguna cosa he oído no sé creo que incluso habló mal antes hace años del papel y de todo eso ajá ni idea también es como todo ahora ya la gente le cae bien porque ha hecho gracia que vuelvan con la última que estuvieran los tres y tal pero bueno yo soy somos Garfield ¿no? Andrew Garfield bueno a ver la última de superhéroes el dilema del tranvía que si no me equivoco es de Spiderman 2 puede ser sí bueno es un análisis que hice yo de una situación muy curiosa o sea lo he visto y me ha gustado y me gustaría que lo expresaras para la gente porque es un dilema interesante además súper interesante con muchas aplicaciones y filosóficas también filosóficas psicológicas éticas pero luego también en ingeniería o sea realmente no es una tontería cuenta directamente te lo cuento directamente está este Spiderman que creo que que es el Tobey Maguire ¿era? o era de Garfield es la de Garfield es la segunda de Garfield sí y aparece así en los cómics también creo recordar el dilema del tranvía esta situación ah vale el duende verde suelta a a Gwen Stacy a No Doubt me encantaba a mí a No Doubt grupazo ¿eh? sí la verdad coño la suelta a la vez que suelta a un vagón con escolares te ponías escolares claro claro y la situación es y que fueron huérfanos también molaría más escolares huérfanos el día de navidad el día de navidad chantaje emocional a tope tú claro está el amor de su vida claro y 100.000 niños claro y yo solo relacioné esa situación con el conocido como dilema del tranvía que es un dilema clásico en el que tú tienes una vía del tren hasta aquí todo correcto donde va un tren por la vía del tren no me habría que operar un Mercedes coche ahí no es un sueño de los tuyos que sea una galleta hasta ahora todo correcto pero va el tren por la vía del tren y por alguna cuestión que desconocemos por ahora hay cinco personas atadas en la vía que el tren lo va a atropellar y matar no le da tiempo a corregir pero justo antes de llegar hay un cambio de vía un cruce de vía de estos y tú tienes la opción de tirar la manivela pero con la situación desagradable de que en la otra tramo de vía hay una persona entonces básicamente el dilema moral es no intervenir y que mueran cinco o intervenir y que muera uno ¿qué harías? bueno ¿qué harías tú? ¿qué harías? bueno ¿qué harían en casa? es una cuestión interesante de debatir ¿cómo se llama la persona que está sola ahí? porque no se va a llamar más está el chocas pero yo conozco a esa persona o sea la persona no conozco a nadie los cinco y esa persona me dan igual pues entonces es una cosa para mí lógica siempre es mejor minimizar daños claro uno mejor que cinco que claro luego piensa ese uno no tiene ninguna culpa no los cinco tampoco correcto correcto bueno esa es la primera parte del dilema y todo el mundo responde como tú o un porcentaje muy alto digamos que un 90% responde como tú siempre hay gente mala siempre hay gente mala en el mundo no pero hay gente que tiene la mentalidad de no intervención ahí está es lo que te iba a decir a lo mejor es no intervenir no mojarse no meterse ahora fíjate que vamos a cambiar ligeramente el problema todo exactamente igual es decir la vía el tren y las cinco personas pero ahora va a haber un puente en medio y tradicionalmente se pone un gordo como estamos en 2022 y no se puede decir estas cosas vamos a decir que hay un puente o una persona de huesos anchos hay una persona lo de gordo se pone así además porque tiene dos opciones no hacer nada y matar a cinco personas o empujar a esta persona que lo de gordo es porque por su peso detiene el tranvía o sea la idea es que empujando a la persona salvas a las cinco pero que ¿cuánto pesa? 1500 kilos el hombre este o sea este hombre no muere claro que muere vaya que muere pero su cuerpo frena el tren claro o sea en el uso de su cuerpo su grasa es para eso mata muere pero para el tren o sea está salvando pero la cuestión es no en la persona esta que está en el puente sino tú tú ¿qué harías? no hacer nada y que mantener a cinco o empujar a esta persona hombre claro aquí se complica la cosa porque aquí no eres un observador podríamos decir aquí eres activo y estás matando a una persona estás matando uff bueno este es el dilema del tranvía cuesta ¿eh? y aquí aquí se salta el porcentaje no sé que la gente qué opinará pero mientras que en el primero la mayoría votaba por tierra de la palanca en este segundo creo que los estudios que se han hecho tiende la gente a a no intervenir y es lo mismo es lo mismo simplemente en uno estás haciendo algo a distancia y en otro estás cara a cara correcto pero es lo mismo estás tú matando a una persona para salvar a cinco pero en ese caso yo seguramente no lo no lo empujaría porque tienes que hacerlo y lo ves ¿no? ¿tú qué harías? es muy difícil decirlo así en frío es casi imposible pero y aquí aquí se dividen también las corrientes filosóficas o la forma de entender en algún lugar leí una cosa muy interesante acerca de de que que como como las personas se clasifican en función de que eligen aquí eso es muy de super pop ya sé donde lo leí no jajaja es fíjote o sea no eso es muy si has contestado a cinco preguntas correctas ya sé donde lo leí ya sé donde lo leí leí un libro sobre la dopamina uy me encanta sí que se llama dopamina bueno se lo curraron está bien está bien o sea es buscarle dopamina serotonina creo que en función de qué tipo de persona eres con respecto a a tus niveles de dopamina o cuánto a mí ves a mí estas las explicaciones tan simplistas yo que he estudiado psicología me parecen que es simplificar demasiado al ser humano o sea eso porque es que sabe lo que pasa que todo lo mejor en tres meses respondes a tres cosas diferentes porque depende del momento de tu día también ¿no? ya a veces tenemos moods mentales que cambian con el con el tiempo sí me lo voy a releer pero yo 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 a priori empujaría empujaría o sea tendrías visión de general ¿no? sí y que luego se complica un poco más la cosa hay muchas variantes del del drama del tranvía muchas 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 y hay otra que fíjate va por niveles la primera parece que es bastante clara la segunda es un poquito más heavy pero la tercera más heavy dentro de esta escala que yo ahora mismo recuerdo es una sala una sala en un hospital hay una persona en la sala espera sana y cinco personas que esperan una donación urgente para vivir estaría justificado matar a la sana para sacarle los órganos y donarlos a las cinco y salvar cinco vidas o sea a las cinco cinco personas a uno le falta un corazón a un pulmón no sé qué tal vale y hay una persona sana en la sala espera para mí no donante perfecto una vida que no se merezca morir que son también claro pero es lo mismo no no es lo mismo es lo mismo pero es todo todo es el envoltorio pero al final es lo mismo ahí está el dilema es matar una persona para que vivan otras a diferentes grados y el primero dice que sí como afecta el contexto en lo mismo es que se han hecho tesis sobre esto te voy a hacer una pregunta yo ahora a ti el dilema de Jordi Weil creo que no quiero saberlo mira ojo el vagón de tren se descarrila y mueren todos los niños 123 niños huérfanos pero si no lo descarrilas que tú tienes una palanquita van a matar a un ser querido tuyo uno uno muy cercano una persona de nivel de padres 120 seres jóvenes inocentes muertos o un familiar tuyo de cierta edad te voy a decir más 65 años tú me dices a mí yo responderé yo responderé tú respondes después yo respondo sin problemas y hasta Nacho va a responder también yo creo que somos bastante egoístas yo al menos me siento en este efecto me siento muy egoísta yo mi padre yo no es mi padre tío es duro decirlo pero no sé si invitarte más después de ver yo mira te digo una cosa ni me lo pienso 22 segundos que haría mi padre y le doy un abrazo claro lo siento mucho lo siento mucho pero es que no se puede ni comparar lo siento no los conozco sí 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 mi padre me ha dado la vida la educación y todo o un ser querido sí sí pero al final ese ser querido te faltará esos niños no me van a faltar en mi vida sí sí es un pensamiento muy egoísta es muy egoísta pero pero también puede ser egoísta que una persona que te ha dado tanto personalmente lo que sacrifiques por gente que no conoces también tiene un punto ¿no? egoísta Nacho ¿tú qué harías? yo no lo daría en ningún instante tú los niños vale además tu padre me encanta ¿qué dice el Ignasi? ¿el Ignasi? sí con la voz esa que tiene ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno vamos a hablar de el padre de Nacho es un crack ¿eh? ¿ah sí? y es artista sí es verdad es artista hace collage ¿eh? sí sí bueno nos salvaríamos todos a la familia pues ahí el dilema del tranvía y lo interesante que si tiene una decía antes una relación nivel físico ¿no? o mecánico tiene una relación con la tecnología porque al final bueno ¿has visto la película Yo Robot? o sea de que va no me mato yo soy muy fan de Asimov no yo soy muy fan de Asimov y me he leído de Asimov me han leído 20 libros seguro entre los de la fundación robots alguno que tiene suelto y a mí Yo Robot me pareció demasiado Hollywood para lo que es la historia de de o sea realmente de Yo Robot que son varios relatos cortos uno de ellos es el hombre o muy parecido al hombre bicentenario el de Robin Williams sí sí pero a mí Yo Robot me pareció Will Smith ¿eh? cuidado que me va a poner un buen fotón no pero me ha parecido demasiado Hollywood está bien pero no me mato sí pero a mí Asimov me flipa o sea las leyes de la robótica sí 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 no y ver la relación ¿no? en esa película creo que yo vi al principio no he visto entera pero precisamente va sobre el dilema este ¿no? de él está está jodido está jodido porque el coche decidió salvar a él ah sí vale él tiene rabia a los robots en vez de una familia y precisamente porque había decidido en función de ciertos parámetros que merecía que viviera él eso pasará y eso tiene más tranvía aplicada la tecnología a la CIA y cuando haya coches que conduzcan de forma automática ahí está va a ocurrir va a ocurrir porque a veces puede pasar lo del tranvía es una tontería pero si puede pasar que vayas muy rápido o vaya que cruce alguien y que el coche tenga que decidir si salvar al conductor o sea a ti o salvar al niño yo creo que lo que van a hacer para porque si no la gente no los va a utilizar es siempre salvar a la gente que hay dentro porque si no yo no me subo claro es que es un coche suicida sí 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 que me da igual lo siento mucho por el niño mira no haber cruzado haber estudiado desde abría ventanilla haber estudiado no pero es verdad imagínate un coche en el que tú sabes que el coche antes va a elegir a una persona externa que a ti yo no subo ni loco vamos voy a pie sí yo creo que ahí estamos de acuerdo todos pero imagínate una situación externa ya no que te mata a ti sino que un niño cruzando pero para no matarlo tienes que desviarte pero matas al motorista un coche que va sin nadie que va a buscar a alguien porque eso pasará van en taxis que van a buscar oye mira aquí en esta dirección es complicado esto pero eso atropellas a alguien o te desvías y atropellas a otro tienes que elegir sobre vidas jodido y eso no estamos tan lejos no estamos tan lejos no porque yo creo que la conducción autonómica está Elon Musk ahí también sí bueno ¿dónde no? nuestro amigo si un día a lo mejor miraré aquí debajo de la mesa y me encuentro Elon ¿qué tal? con Amber Hart de hombre estáis ahí haciendo cositas no molesto no molesto pero a lo mejor a Amber le doy así un poquito digo ¿te has portado mal con Johnny? bueno va seguimos avanzando civilizaciones te voy a nombrar dos porque me parecen súper interesantes una es los griegos y la otra son los egipcios los griegos tú me dijiste que estaban muy avanzados incluso dijeron ciertas cosas que cientos de años después se confirmarían provocando pues un colapso incluso en nuestro sistema de pensamiento como podría ser por ejemplo pues el no meter la la tierra como centro de todo ¿no? sí eso los griegos ya lo dijeron sí de hecho es cierto que científicamente tal y como entendemos hoy la ciencia no se puede decir que los griegos hicieran ciencia porque su forma de pensar su mentalidad era muy diferente a la actual no había método científico no había método científico y tampoco había mentalidad moderna en la mentalidad moderna ocurren cosas muy locas cuando intentas ponerte en la piel de la época porque nosotros damos a la realidad una preponderancia en cuanto a a la hora de entender el mundo pues la observación manda para ellos la razón iba por encima de hecho la visión aristotélica del sistema solar no encajaba con las observaciones pero da igual lo importante es lo que yo piense y si los círculos son perfectos pues van a ser círculos y me da igual que como sea o sea tener una relación con las observaciones y con la experimentación un poco rara y en ese sentido no hacen ciencia al estilo moderno pero dentro de estas pequeñas salvedades si destacaron mucho en astronomía o sea dentro de la ciencia que hicieron cositas interesantes en astronomía hicieron cosas muy locas por ejemplo un griego de Alejandría midió el radio de la Tierra o sea fue capaz de calcular el tamaño de la Tierra ¿Euclides? Eratóstenes ah no el tamaño de la Tierra redonda o sea no solo sabían que era redonda sino que calculaban el tamaño de la Tierra eso lo dices tú que es redonda ya hablaremos después Aristarco dijo que el sol es el centro del sistema solar es bestia eso 2000 años antes que Copérnico que bestia que bestia Demócrito dijo que existían los átomos y es una historia muy curiosa la del átomo ¿cómo llegaron a eso? usando la razón pura pensando llegó a la idea de que la realidad podía estar formada porque veía la transformación decía ¿cómo el agua se transforma en hielo? o sea la transformación de los estados estás viendo o las manipulaciones químicas arder quemar son reacciones químicas en las que está produciendo esas transformaciones él lo entendía como átomos que tendrían como ganchitos y que se juntaban y que en función de cómo juntaras diferentes cosas generabas o sea un pensamiento muy moderno que locura super moderno Demócrito tuvo esa idea Platón borró de hecho creo que en algún lugar creo que leí que había deseado que no hubiera existido o que sus libros no hubieran perdurado bueno Platón anuló ese pensamiento el pensamiento de Aristóteles fue el que prevaleció durante dos mil años y luego se rescata la idea de Demócrito unos dos mil años después en la ciencia moderna pero es una idea que había tenido un griego usando solo la razón ni el método experimental y así podemos estar dijiste Euclides el libro de los elementos es el segundo libro con más impresiones de la historia después de la biblia no jodas más ediciones más incluso que otros religiosos como el Corán y el segundo libro con más ediciones de la historia después de la biblia es el libro de Euclides los elementos y es una obra que una obra clásica que se enseña en las escuelas sigue vigente y lo mismo te podemos hablar de Arquímedes bueno Hipócrates las ideas sobre medicina que grandes eran los griegos que pasada que grandes eran los griegos pero yo he flipado con cosas como el diámetro de la tierra y lo miro con un palo tío pero como es una cosa que yo recomiendo que hagan porque es precioso ¿lo puedo hacer yo? ¿yo puedo calcular el diámetro de la tierra? sí en mi casa sí cuéntame lo hice además de una forma súper bonita que tiene una historia maravillosa él vivía en un lugar que se llama Alejandría él era el bibliotecal de Alejandría joder y oyó que en una ciudad de Egipto que se llama Siena durante el solsticio de verano que es cuando está el sol más alto a la hora del mediodía solar el sol llegara al fondo de un pozo eso quiere decir que Siena está en el trópico el trópico es ese lugar de la tierra en el que el día del solsticio el sol está justo en el cénit por eso no deja sombra entonces usando esa información y la distancia entre Siena y Alejandría simplemente tenía que poner un palo y medir la sombra justo en en esa hora porque la relación de esta sombra con esto de aquí está relacionado con el ángulo Siena y Alejandría entonces ya sabes el ángulo sabes la distancia tienes el radio ¿pero cómo coño sabía la distancia entre Siena y Alejandría? como un esclavo le puso a dar pasos de hecho era una profesión en el mundo lo leí no lo traje el libro un libro que estoy leyendo ahora si alguien sabe estas cosas no lo puedo creer meso no sé qué sí sí tenía gente que medía distancias o sea había un esclavo que caminó de Siena a Alejandría a paso a paso en este caso creo en este caso creo wow leí en este mismo libro que usaron dromedarios porque tienen la capacidad de mantener un ritmo de caminar constante entonces puedes medir bien distancias flipo con un dromedario pero y alguien apuntando claro calculando días es que el ser humano tío sorprende el ser humano no somos tan diferentes bueno somos exactamente iguales del de hoy que el de hace dos o tres mil años es que somos iguales no hemos evolucionado que loco eh y le salió le salió el valor correcto cajo en la puta 40.000 kilómetros de longitud 6.000 de radio se me va a la flapa o sea me estás diciendo que en la época griega un pavo con un palo con un palo acertó bestia eh los griegos no tan solo hacían marranadas estaba esperando el chiste no ¿dónde está el chiste? marranadas guardos que y los romanos ni te digo ya los romanos dijeron espérate aguanta aguanta mi aguanta mi vibrador clásico un marranotes eh tío pero hacían cosas muy locas a Calícula le iba mucho el tema este lo que te acabo de contar es muy bestia pero lo de Arquimedes también heavy eh bueno hay una parte que es leyenda no se sabe si es verdad o no pero Arquimedes de Siracusa y durante su vida bueno Arquimedes el tema de los fluidos ¿no? sí eso es Arquimedes el tornillo de Arquimedes tiene un montón de inventos muchísimos pues en el asedio a su ciudad él comandó la resistencia usando grandes ideas catapultas poleas pero hubo una que se cuenta que usó lentes para con la luz del sol quemar las velas de los barcos ¿qué te parece? que un poco Inven claro a ver las lentes tienen que estar muy cerca para poder quemar una vela de un barco que no deben ser finas precisamente ¿no? está eso está dentro del terreno de la leyenda no pero mola la idea es espectacular creo que leí me encanta porque leo cosas por ahí que luego no se han dado era Carl Sagan y turco se llamaba las velas leí de algún lado que se intentó probar que intentaron no pues entonces invento tal tú seguramente bueno mira hablando de civilizaciones de las cuales a día de hoy aún tenemos dudas la egipcia que es una de las más longevas de toda la historia de la humanidad de las más misteriosas y de las más avanzadas en su tiempo ¿no? los egipcios tuvieron unos conocimientos también astronómicos importantes hay por ejemplo el tema de las pirámides las tres grandes pirámides ¿no? esa alineación perfecta ¿qué le puedes contar de los egipcios? ¿hay alguna cosa a nivel astronómico por ejemplo esto las pirámides es incluso anterior a los griegos sí lo que te puedo decir que creo que es poco pero algo es es que a nivel astronómico las civilizaciones antiguas nos daban 20.000 vueltas a los humanos del siglo XXI o sea no tenemos ni idea del cielo mientras que para ellos el cielo era algo tenía una relación mucho más cercana con el cielo no solamente a la hora de de entenderlo y ubicarlo sino a la hora también de usarlo como una herramienta para localizarse o también para entender los ciclos no haya relojes o bueno de aquella manera y ellos entendían están dando las poblaciones primeras entendían los periodos y obviamente los ciclos de la tierra son importantes para mil cosas para gestión de los recursos para el excedente para mil cosas entender las estrellas era fundamental porque hay estrellas que son de verano estrellas que son de invierno inicia la primavera cuando una estrella surge por el horizonte son cosas que son muy importantes son información muy valiosa para entender qué es lo que va a ocurrir entonces leían muy bien el cielo y por eso que todas las grandes civilizaciones antiguas yendo exactamente a las precolombinas todos tenían un dominio sorprendente de la astronomía conocían las cosas básicas del cielo las conocían y en particular pues no me extraña que la egipcia hiciera cosas de estas porque primero tenía una importancia fundamental para sus vidas y segundo lo usaban también para proyectar sus leyendas y muchas partes de las cosas que transmitían generación a generación esa y la historia colectiva la transmitían muchas veces a través de leyendas dioses reyes entonces tenían una relación con lo divino y eso hace que no me extrañe que teniendo en cuenta que saben mucho del cielo y que le dan esa vinculación con el más allá que usen las pirámides para un reflejo de esto lo mismo con las pirámides yo visité las de Teotihuacán las del sol y la luna lo mismo están orientadas de forma perfecta o el Stonehenge Stonehenge eso es más antiguo eso ya vamos a la prehistoria y si sin saber para qué servía ¿no? ¿y si fue un troleo y pensaron vamos a meter aquí un círculo me gusta me gusta me gusta esa idea ojalá ojalá porque todo tiene que tener significado ¿no? sí, sí, sí el primer troll de la historia porque el Stonehenge no fue un troleo histórico no, estaban aburridos hicieron un deporte estoy dando un deporte a lo mejor había algún tipo de esfera que tenían que meter es que nunca lo sabremos eso es lo jodido a mí me gusta la tesis del troleo es impresionante lo del troleo no necesito el troleo estos eran aburridos no, sí no hay ningún significado oye, ¿y cómo esas piedras? eran vascos ¿no? Pachi es que ¿a qué no hay huevos? no, que no te los cojones de coger esta y meterlo a ver quién llega lo fuerte es que haya aguantado sí lo fuerte es que no se haya destruido por causas naturales o guerras o lo que sea y que aún a día de hoy estén pero al final estas cosas te indican que sí que ahora tenemos la tecnología máxima pero que al final si los humanos anteriores hubieran tenido esa tecnología estaríamos igual o sea que no hay diferencia evolutiva ni cerebral seguramente no, no, no una vez somos sapiens ya somos sapiens sí tal cual tú vas a un cavernícola como sapiens pero cuando eras nómada sí, sí antes incluso de Mesopotamia sí, la feita le pones un traje y tal paseando por Barcelona hostia molaría, ¿eh? tranquilamente hostia sería muy crack, ¿eh? muy crack ¿cuándo decís tú? pues bueno 5.000 antes de Cristo ¿qué pasa? ¿qué tal? encantado encantado de conocerte claro, eso es eso qué pena eso es ciencia ficción pura pero coger claro, imagínate alguna momia de estas que se encuentran bien conservadas poder coger código genético si se pudiera clonar eso mira, te voy a hacer una pregunta ojo avances científicos ¿estás a favor de la clonación humana? hostia eh no ¿por qué no? si vamos a decir que no hay ningún riesgo vamos a decir que ese ser ese niño porque al final va a ser un bebé y va a crecer va a ser sano ¿por qué no? no le veo la necesidad o sea, no veo que a cumplir que misión cumple Einstein clonar a Einstein por ejemplo gente hiperimportante en la historia de la humanidad con unas capacidades intelectuales únicas es que ya los hay hay Einstein por ahí realmente él tuvo su importancia histórica no, no, no le veo no le veo el sentido la verdad no le veo el sentido ¿te dolería éticamente? no me gustaría la verdad no me gustaría aparte incluso por ejemplo clonar a mi padre mi padre murió hace cuatro años no lo hubiera sentido no, porque no sería tu padre no sería mi padre pero al final un ser humano se basa no solo en la genética sino en los recuerdos ¿crees que va a llegar? o sea, técnicamente sí, está ahí ya ¿pero crees que algún día nos atreveremos? o que habrá no, viste que se clonó el omejadoli sí hombre, hace hostia, fue eso me acuerdo yo que era un boom ¿viste que no se lo oí? ¿cómo? ¿que no se lió bien? no, murió, ¿no? al cabo de tumores y tal y está relacionado con la epigenética no tengo ninguna duda ¿cuánto hace el Dolly? ¿25 años? ¿o 20? sí, sí no tengo ninguna duda de que si se invirtiera fuerte la clonación perfectamente típica podría pasar sí, sí no sé cómo está el asunto ahora pero no suena demasiado loco otra pregunta de ética esta es más difícil ¿eh? ¿estarías a favor de la modificación genética pre-nacimiento? si no es para resolver problemas de salud así muy importantes no veo lo de los niños a la carta o sea, Gataka, ¿no? ¿has visto la peli? no, lo he visto recomendadísima va de eso de que hay una especie de castas, ¿no? las que se han podido modificar son gente fuerte sana y tal y los que no que son gente normal con taras como nosotros, ¿no? algunos más que otros estarías a favor solo para cuestiones de salud muy determinadas muy localizadas no no verías bien pagar X, por ejemplo para que tuviera unos ojos verdes azules bonitos no yo no veo que esté aportando nada a la sociedad ese tipo de soluciones no veo que avance nuestro mundo no me parece que sea algo que que represente una aplicación real a nada no sé no no le veo sentido la verdad ¿tú sí? no, a nivel estético no a nivel estético no enfermedades por supuesto eso creo que creo que creo que y espero que llegue pero creo que sería algo muy bueno sí que quizás a nivel estético no pero el hecho de que haya un momento en el que de forma gratuita porque la putada sería hacer hacer clases que unos se lo pueden permitir y otros no pero que de forma gratuita y vamos a decir que pudiéramos mejorar un poco la especie ya sea con modificación genética con implantes ya de adulto yo estoy a favor y a mí transhumanismo me gusta o sea si puede haber una generación de gente alta fuerte con buena salud hostia inteligente yo lo preferiría tú no o te gustan las talas humanas que esa es la pregunta es muy complicado te digo eso a lo mejor se me presenta adelante y me tiro para atrás pero de primeras a mí me gusta transhumanismo me gusta la mejora humana artificial tú por ejemplo mira otra pregunta ¿te implantarías algún tipo de chip de implante cibernético que te mejorara? ¿como qué? ¿que mejora qué? Javi tío ¿mejora qué? no me lo puedo creer ya estás pensando mal que no he hecho nada no ¿mejora qué? ¿qué opinas? no, no en serio del tema de chips que te mejoren que te mejoren la vista que te mejoren el oído que te permitan por ejemplo entrar en una reda virtual se habla mucho del betaverso etcétera ¿estarías a favor de mejoras de este tipo o tampoco? en cierto sentido ya lo estamos haciendo ¿no? gente que se opera la vista ¿quién podría ser? ¿quién podría ser? bueno entrevisté a una chica que que dice que joder no recuerdo cómo se llama Moon Rivas ¿se podía llamar? sí Moon Rivas Moon Rivas sí y bueno me llamó mucho la atención especialmente dijo una cosa bueno ¿cómo era que decían? eran cyborgs cyborgs exacto es un cyborg bueno claro un cyborg que es un humano nada más mejorado ¿no? exacto ella se había puesto unos implantes en el pie para conectado con terremotos bueno cosas para sentir la tierra pero ella decía ya somos todos cyborgs porque de alguna forma nuestro teléfono es parte de nuestro cuerpo ella decía tú no dices me estoy quedando sin batería yo no estoy de acuerdo lo estás personalizando tú te quedas en batería no es tu móvil que se quedas en batería es un objeto externo para mí ser cyborg implica modificar tu cuerpo sí un móvil sí vale si yo mañana lo tiro si mañana por ejemplo hay una crisis global y las líneas telefónicas terminan seguiremos siendo lo que somos pero si vamos con siete implantes ¿no? ¿no? sí para mí desde luego que es un salto más pero que de cierto modo ya estamos haciendo modificaciones en nuestro cuerpo o sea esto es un van a ser saltos graduales que no se van a poder parar yo a mí no me gusta yo ¿no? ni aunque te mejorara algo es un clásico ¿y si te mejora la pirula? que lo estabas pensando desde el primer puto minuto tú imagínate una mejora de pirula extrema con 84 años y a tope tú eso es maravilloso 84 años yendo a Marte a tope no no tú y yo sabes que iremos a Marte a partir de los 80 yo estoy disponible para ir a Marte pero con gente pero aún mejorados yo voy a ir chutado hasta el culo o sea voy a ir que eso parecerá Robocop 4 claro bueno vamos ya con las últimísimas secciones esta es en la que os he avanzado antes que es el tema de qué le pasaría a la Tierra si y son varias suposiciones de qué pasaría en el planeta Tierra si pasara algo un poco extraño ¿vale? y lo último que haremos será una cosa muy novedosa que realmente lo es que será una batalla una Final Four de genios universales que se van a enfrentar entre sí para quedar uno pero eso será lo ultimísimo ya para terminar con el tema ¿qué pasaría en la Tierra? vale ¿qué pasaría en la Tierra si acabara frenando si no hubiera rotación pero no de forma radical porque ya lo hemos hablado aquí alguna vez que si fuera de forma radical saldríamos todos disparados no muy poquito a poquito hasta llegar a quedarse sin rotar ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? pues lo más grave es que dejaría de haber días y noches vale esa es una venga y depende de donde haya acabado de rotar que no es cualquier cosa algo así le pasa a o sea si habría noches y días pero serían muy largos serían estaciones aquí hay una pequeña aclaración realmente seguiríamos ¿no? como orbitando sí una muy ligera aclaración generalmente en el sistema solar se da una cosa que se llama acoplos son resonancias por ejemplo la luna está en resonancia con la Tierra está acoplada de modo que la luna da siempre la misma cara a la Tierra se dice que la luna gira y da un giro por cada vuelta no sé si se entiende o sea gira como nosotros la luna va dando siempre la misma cara a la Tierra se dice por lo tanto que tiene un acoplo de una resonancia de uno a uno ¿por qué? porque lo que da una vuelta alrededor de la Tierra está dando una vuelta sobre sí misma claro a la misma velocidad sí está girando ella está girando curioso entonces no lo había pensado nunca claro sí gira y eso pasa con muchos planetas se acoplan de modo que su gravitación está asociada también a su giro van girando pero a la vez van orientando hacia donde sea entonces si la Tierra se frenara lo más seguro es que alcanzaría un acoplo de ese tipo en ese tipo acoplo hay un lado que es día y un lado que es noche eterno porque está siempre dando una cara con el Sol pasaría eso exacto si la Tierra pasa eso que deja de girar pero da un giro en todo un año entonces sería un día perpetuo y noche perpetua que tiene efectos muchos porque esto ya pasa en ciertos sistemas como la Luna bueno la Luna está con la Tierra otros sistemas lo que ocurre es que una de las caras está muy caliente y la otra está muy 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 fría muy muy fría entonces los sistemas digamos de de regulación térmica se ven un poquito a la mierda un lado estaría muy caliente y el otro muy frío día perpetuo noche perpetua eso es lo que pasaría pero más allá de eso no pasaría gran cosa la Tierra la Tierra se está frenando ¿ah sí? sí y la Luna se está alejando coño creo que aún no jodas sí de hecho están relacionadas las dos cosas ¿por qué está frenando la Tierra? la Tierra se está frenando por fricción de la marea las mareas están generando una fricción que está ralentizando el giro de la Tierra y como consecuencia la Luna se aleja hostia pero cuando la Luna se aleja las mareas afectarán menos sí luego puede ser que vuelva no como un yo-yo no creo que el ¿es posible que la Luna deje de orbitar alrededor de la Tierra? no no si no ocurre nada raro vale pero sí que se va a colocar a una distancia donde yo creo que va a quedar acoplada con la Tierra de vale pero más lejos sí sí se van a creo creo que la última vez como que van a el giro va a estar síncrono pero vamos que no pasaría gran cosa si la Tierra se está frenando pues no sé a cuánto una vez lo calculé a lo mejor dentro de 100.000 años en vez de las noches los días de ser 24 son de 25 horas vale pero estamos hablando de eso de 100.000 200.000 años tú y yo estaremos estaremos mejorados yo calculo un millón de años con las pirulas con las pirulas que es increíble tío esto que es loco aún funciona será maravilloso será el mejor momento de nuestra vida y con 25 horas tengo una hora más para chingar hostia claro eso también es muy de jefazo esa hora extra me flipa se puede dar mucho juego esa hora extra o mucha desgracia puede ser para todo para lo bueno y para lo malo pero resumiendo la tierra ya se está frenando lo hace muy lentamente ¿campo magnético no afectaría que la tierra se quedara completamente sin rotar? no se entiende bien por qué gira el núcleo terrestre y por qué genera el campo magnético y es una cosa súper interesante porque el el del Marte se frenó se paró y eso hizo que Marte perdiera su atmósfera y eso hizo que Marte se quedara sin agua o sea que si separe el núcleo de la tierra sería catástrofe a nivel planetaria porque acabaría con toda la vida entonces estamos hablando de una cosa muy importante pero creo que no se ha encontrado el motivo de por qué separaron otros núcleos vale no tiene por qué haber correlación entre la rotación y el tema del núcleo lo dejo girando creo que no lo dejo en el aire lo dejo en el aire y que alguien que sepa de verdad pues que lo comente en la atmósfera lo dejo flotando para que alguien me remate no lo tengo claro si eso no pasara si el campo magnético no es afectado la diferencia sería poca entre simplemente habría una zona de noche muy fría y una zona más caliente siempre de día pero qué pasaría si la tierra girara el doble de rápido de lo que gira ahora pasaría que los días serían por lo tanto más cortos eso es una putada entonces serían si girara el doble de rápido serían días de 12 horas o en 6 horas 6 horas para dormir dramático 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 sería jodido aprovechando el tiempo rápido pero más allá de eso no se me ocurre que más problemas pueda haber no habría una afectación al clima más allá de los días de la mitad de duración un efecto curioso chiquitito es que pesaríamos pesaríamos menos ¿habría menos gravedad? no porque al girar hay una fuerza centrífuga de alguna forma hay una fuerza que aligeraría tu peso pero es un efecto que sería muy chiquitito vale de hecho pesas más en el ecuador pesas menos en el ecuador que en los polos porque el ecuador es la parte que más rápido gira porque es un sólido que gira el centro se gira más rápido arriba se gira más lento entonces pesas más pero no se me ocurre qué efecto podría tener así no sería dramático no habría un cambio de hecho de hecho tú sabes que los planetas no todos giran como la tierra cada uno tiene sus días y sus años entonces pues hay planetas que giran súper rápido creo que uno de estos Neptuno tiene días de 10 horas y hay otros que giran más lento no pasa nada Marte creo que tiene un giro muy parecido de la tierra Venus creo que también más o menos y si la tierra girara a la velocidad de la luz de giro bueno primero no podría ser por lo que dijimos de que nada podíamos decir que al 99,9 de la velocidad de la luz estaríamos aquí sería posible la vida yo creo que sí habría que ver efectos físicos que no alcanzo a yo manejar como la atmósfera como podría si generaría algún tipo de perturbación más allá pero sabes que pasa tú notas que gires no es rara actividad vas a cuántos kilómetros por hora a saber a lo mejor vas a mil kilómetros por hora yo no sé exactamente cuánto vamos pero y no solo el giro también estamos viajando por el universo verdaderamente muy rápido muy muy rápido no notas nada porque todo gira contigo entonces por esa parte digo que no tengo claro que haya efectos tan locos puede ser que sean 107.280 kilómetros por hora puede ser eso es un día que yo que huí de un sitio que no me interesaba esa velocidad alcancé el cálculo es fácil el Ecuador gira en 40.000 kilómetros 40.000 ojo el cálculo es fácil atención 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 Javier Santauralla y ahora serán 7.000 fórmulas que no vale si la tierra se mueve sobre su eje a una velocidad en el ecuador de 465 metros por segundo ajá aquí el cálculo ya no tienes que hacer tú sí sí de metros por segundo a kilómetros por hora creo que más o menos como multiplicar por por 3 yo no me he podido idea sí 3.600 en 3.000 sí como multiplicar por 3.6 mil kilómetros por hora pero se puede caer con la fácil porque si el perímetro de la tierra 666 kilómetros por hora puede ser eso sí el perímetro de la tierra son 40.000 kilómetros y lo hacen 24 horas divides uno entre otro y tienes la velocidad y eso de rotación más lo que nos movemos de orbitar más lo que el sistema solar se mueve la galaxia la galaxia y no nos enteramos como en el momento relativo no te enteras claro entonces por ahí sería interesante preguntárselo a alguien el tema del fluido es lo que me preocupa pero a lo mejor tampoco porque ya te digo como en el momento relativo imagínatelo a casi a la velocidad de la luz del giro muy loco a lo mejor algún campo extraño ¿no? pasa otra cosa bueno pasarían cosas yo pasaría algo seguro pasarían muchas cosas bueno tú sabes que la tierra está chatada por el giro los giros tienden a los cuerpos a chatarlos o sea no es una redonda perfecta entonces claro girar tan rápido la chataría tanto que a lo mejor la tierra se lo vería plana hostia pues mira me va de puta madre eso me va de puta madre porque te voy a preguntar la pregunta que todo el mundo llega esperando desde 1843 es la pregunta que más gente me ha pedido desde que nací cuando venga Javi Santaolalla pregúntale esto le voy a preguntar ahora mismo y qué pasaría a nivel real si la tierra de verdad fuera plana híjole un disco un disco plano sí bueno primero respecto a la pregunta anterior que si alguien sabe que comenten estas cosas está súper interesante comentarlas y debatirlas porque ya he reconocido mi ignorancia al respecto tierra plana uno de los grandes problemas con la tierra plana bueno esto es importante a nivel científico uno cuando hace un modelo tiene que encajar tienes que crear una cuestión o sea un modelo es una estructura lógico-matemática con coherencia interna las cosas tienen que tener relación todas entre todas y tienen que entenderse o sea tiene que haber una tiene que ajustar las cosas no vale decir esto es así y ya claro el modelo de la tierra esférica tiene sentido lógico porque tú le metes una gravedad la gravedad tiende a tomar forma esférica que además la gravedad hace que los cuerpos orbiten entonces la posición del sol está clara o está en medio se entiende la posición del sol en el cielo porque entendemos la rotación de la tierra se entiende las estrellas todo encaja dentro del modelo si me dices tierra plana yo primero te voy a preguntar entonces ¿por qué estamos pegados a la tierra? ¿qué hace que no pegue? pero luego o mua mua no es tan normal ese cuerpo un cigarro volador no es lo lógico no es lo esperable bueno vale ok en una suposición de ciencia ficción en la que la tierra es plana y sigue orbitando alrededor del sol más o menos de una forma estable si hay una tierra plana lo primero que pasaría donde hay la gravedad la gravedad sería muy rara si no ¿dónde se genera? si la gravedad depende de la cantidad de materia tendría que calcular la cantidad de materia para saber qué gravedad dicen que es como va para arriba nos pegamos al sol ese no te lo juro esa es una de las explicaciones que algo se mueve hacia arriba genera gravedad pero no tiene sentido porque no estamos jugando un lado para arriba ascensor pero la física se tendría que reformular completamente si la tierra fuera fuera plana pero físicamente un sistema que hagas plano que lo pongas a orbitar yo creo que no pasaría nada ¿no? mira una estructura creada por el ser humano artificial artificial una nave plana exactamente una nave estaría dando vueltas sin más no habría problema no sin ningún problema hasta mañana en los foros terraplanistas la tierra puede ser plana ¿qué pasaría con los océanos? se caerían por el borde claro si se caen se vacían no estamos hablando de que la gravedad sería muy diferente obviamente muy inferior ¿no? sí 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 y y se complica todo obviamente la distribución de gases el agua todo 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 obviamente no ¿te gustaría vivir ahí? si hay reggaetón lo que estás pensando buena gente buena gente ¿y qué más? el tercer elemento buena gente un libro de física hombre sí eso es lo básico de turco un libro de turco estarías feliz ahí ¿no? ahí sí 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 la cosa básica para la vida las que uno necesita para levantarse los lunes para la mañana ¿qué más quieres? con eso ya lo tienes todo o sea que la tierra plana se tendría que reformular toda la física y eso también es una buena indicación para los que aún creen en la tierra plana ¿no? ¿desde aquí les quieres mandar algún mensaje? de apoyo o de cariño un abrazo un abrazo muy fuerte eso es importante educación siempre educación y mucha gente que se mete a esas cosas por falta de cariño así que mira porcentaje de que la tierra sea plana ah cero absoluto y fíjate que ¿cómo? fíjate no me lo creo ¿has dicho cero absoluto? claro tú has subido un avión y has volado por la tierra eso te contradice con tu primera afirmación de nada es absoluto la ciencia tiene que dudar la ciencia tiene que dudar de las cosas que generan duda como dios como dios pero tío o sea yo me comunico con movilidades que mandan señales a un puto satélite como o sea o sobrevolar a la tierra y lo ves tendría que ser una conspiración global a todos los niveles a todos es que directamente los aviones no funcionarían los sistemas de posicionamiento funcionaría nada que no tiene ningún sentido bueno pero una persona te dirá que un avión que le importa que sea redonda o no porque si al final tienes que ir de punto A a B pues vas en línea recta y ya está pero ellos siempre hay justificaciones siempre hay argumentos sus rutas aéreas las tienen en función de una tierra redonda si la tierra fuera plana o tú venían otras rutas creo que la razón que decían es que la tierra giraba lo tienes aquí tío sí sí aquí está Crespo representando y te sale lo de los aviones ¿no? está explicado todo joder así lo voy a romper mira te sale la tierra y como serían diferentes las rutas aéreas si la tierra fuera sí sí ahí está todo bueno que la tierra en definitiva que la tierra puede ser plana en un 84% que le mande un abrazo la última va lo último venga Final Four Final Four Batalla de Genios Universales vamos un poco más de tiempo y no va a dar para hacer una una biografía de cada uno de ellos por lo tanto bueno la gente escúchame hacemos una haces una presentación rapidita de cada uno de ellos pero va a ser una Final Four van a ver semifinales y la gran final venga las semifinales son las siguientes yo creo que la semifinal fuerte es Newton contra Einstein sí esta es la semifinal del favorito y ojito que está Nikola Tesla en la otra semifinal que yo creo que puede ser sorpresa contra Fardai primero quiero decir que va a ser muy rápido entonces si quieren más en mi canal de YouTube suscríbete y dale la parte no en los shorts exacto en mi nuevo libro que voy a sacar el libro septiembre yo también voy a sacar un libro voy loco ¿sí? ¿de qué? yo voy a sacar un libro en próximamente noviembre creo por ahí finales de año va a ser el primer libro de la historia de anti autoayuda bien no puedo decir mucho más me gusta el concepto va a ser el primer libro de anti autoayuda va a ser unas reflexiones mías sobre la vida sobre lo que yo creo que es real no filosóficamente sino pragmático de día a día y desde luego a la gente que le gusta la autoayuda y tú puedes si crees en algo puedes pues le va a ir ¿ya lo has escrito? no estamos en ello que estamos en abril let's go baby let's go baby yo ya lo terminé ¿sí? ¿cómo se llama? estoy súper ilusionado es la segunda parte de este de aquí no tiene nombre todavía ¿del bosón? sí el bosón de Higgs habla de todo menos el bosón de Higgs he dicho pues voy a hacer un libro hablando del bosón de Higgs entonces he contado mi experiencia en el ser con el bosón de Higgs he hecho una cosa súper loca porque he hecho un libro dentro de un libro yo quería contar mi experiencia en primera persona pero un libro sobre mi experiencia en primera persona queda un poco raro entonces lo que hice fue dos personajes que hablando novelizarlo sí dos personajes hablan y dentro de esa conversación leen capítulos del libro mira como Platón y Socrates los diálogos entre ellos no, no, no no, no pero la versión Santaolalla el mismo al mejor tiene la misma repercusión estoy muy contento la verdad que me me ha quedado guay estoy muy contento con el resultado ¿y sale en septiembre? yo creo que sí septiembre debería estar ¿y no sabes título? no no, pero muy loco porque además le he metido muchísimo humor está lleno de verromas por todos lados de tonterías está disparatado y muy contento yo creo que va a estar guay pues eso que que si quieres empezar más sobre porque también hablo de la biografía de Einstein y de Newton en el libro o sea tú hiciste la que hicimos la de Tesla que fue muy divertida cuando la primera vez que es un personaje de los cuatro yo creo que se lleva la palma de person de los cuatro Newton eh también era muy person Newton puede ser a ver niñas ¿niñas? ¿Newton? ¿no? ¿niñas? ¿no hubo ahí algún alguna historia a lo a lo a lo a lo mal rollo? ¿no? a lo a la locura a la locura máxima de Newton a lo mejor la gravedad le vino por otra cosa la gravedad no ahora te lo cuento ahora te lo cuento bueno va te lo cuento bien va venga primera semifinal primera semifinal vamos a ir de menos a más mira empecemos por Faraday contra Tesla venga te resumo rápidamente la vida de Tesla muy rápidamente bueno la Tesla pues sí pero háztela muy rápida y si la gente no lo tenéis un vídeo aquí en The Wild Project pero muy rápida sus méritos científicos digamos sí ingeniero que se va a trabajar en Estados Unidos y es considerado el padre de la generación de la electricidad porque desarrolla los primeros motores esto que cuentan de la de la corriente alterna o sea los sistemas de generación de electricidad de corriente alterna los desarrolló él y consiguió que además que fuera predominante o sea todos los sistemas funcionan según estos primeros principios pero aparte ellos tienen como 300 patentes entre ellas electricidad inalámbrica trabajó mucho también con el tema de de rayos catódicos se metió en mil cosas muchas patentes muchos inventos precursor de la radio y por ahí todo bien el radar también hizo un precursor del radar tenía intención de llevar electricidad gratis a todo el mundo y ahí también tiene una especie de precursor de internet porque soñaba con gente que se conectara y tal muy visionario y con como ingeniero muy 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 talentoso la torre la torre la torre que dejo a medias Tesla Faraday Faraday es anterior a Tesla mientras que Tesla es el padre de llevar la electricidad a las casas el cerebro de la electricidad es Faraday el que crea el concepto de generación eléctrica no tanto el que la desarrolla a nivel industrial sino el que crea el concepto a nivel de Faraday estamos hablando de un nivel tan primario que ni siquiera se está hablando de electrificar casas eso llegaría con Tesla Faraday es el el ideólogo teórico Faraday su historia es muy bonita porque es un chico de Inglaterra de muy humilde orígenes muy humildes no estudió en colegio los padres eran súper pobres y se puso a trabajar muy jovencito en cuadernador de libros en una librería y en cuadernador de libros se venía a leer libros de ciencia y empezó a hacer experimentos en casa y por un rebote de la vida que es muy largo para contártelo aquí pero como pueden ver en vídeos lo cuento en más detalle acaba trabajando para su ídolo que era un químico súper famoso el químico tuvo un accidente en el laboratorio que le saltó una sustancia se quedó jodidillo y necesitaba alguien que le echaba una mano este niño había hecho unos apuntes de sus teorías y se quedó impresionado dijo venga pues que venga a trabajar conmigo y se puso a trabajar limpiando el laboratorio pues limpio el laboratorio por aquí limpio el laboratorio por allá y empezó a crear cosas y empieza poco a poco a rebasar a su tutor o sea el otro era el Humphrey Davy era el mayor científico de su entorno sí de la época de Inglaterra tal químico descubrió 300 elementos químicos muy top y empieza hasta acá va ascendiendo hasta acá asistente laboratorio y luego ya investigador y ya como investigador es el padre del motor eléctrico es decir cómo conseguir que la energía del movimiento genere electricidad el padre del generador eso es el generador eléctrico del motor eléctrico que es lo contrario cómo hace que la electricidad mueva algo o sea ya está uniendo las dos cosas un lado la genera el otro lo utiliza para mover todo eso lo hizo él toda la cadena son las bases de hoy todo desde las centrales hidroeléctricas que sacan la energía hasta cuando le dan el botón a batidora y gira eso es una idea de Faraday en parte es el padre de la inducción en parte no es el padre de la ley de la inducción que está detrás de tantos inventos en particular estos que he dicho más allá de eso la teoría de campos los campos de fuerza y la jaula de Faraday también es conocido por eso topísimo topísimo y todo partiendo de cero la verdad que no se ha describido una ecuación todo por razonamiento y por inteligencia intuición pues tenemos aquí la primera semifinal Nikola Tesla contra Michael Faraday ¿quién ganaría? tengo que dar al ganador claro hombre claro tiene que pasar a la final Faraday ¿sí? Nikola Tesla queda de primeras eliminado tengo que decir por mucho que le dé a mucha gente y todo el hate que me voy a ganar que Tesla está muy sobrevalorado Tesla está muy sobrevalorado pon música de tensión Nacho pon música de tensión encuéntramela ya tienes la música de tensión la has puesto ya me va a odiar mucha gente es que además cada vez que lo digo se me cae encima acabas de decir con la música de tensión en The Wall Project que Nikola Tesla está muy ya no sobrevalorado no no muy sobrevalorado muy ¿por qué? porque se le ha metido o sea me da mucha pena también que se le ha metido en una onda de New Age rara de la energía de este rollo y también se le ha metido en esta movida de las conspiraciones de orden mundial que lo que ha hecho es generar una idolatría artificial como un aula de influencia que no tiene y que también que de alguna forma está borrando sus verdaderas dotes o sea era un tipo hiper mega talentoso además luego su cerebro no andaba muy bien como ya lo hemos hablado las palomas entre las palomas pero luego él por ejemplo él tenía por ejemplo hacía los diseños de sus máquinas en el cerebro y cuando se ponía a hacerlas le salían a la primera que es muy raro pues porque él hacía toda la ingeniería de cabeza pensando pensaba con imágenes era muy privilegiado pero a nivel de influencia tuvo mucha influencia pero no podemos compararlo con Michael Faraday que es el padre de toda la teoría de la electricidad está hablando de cosas mayores te has puesto en contra todos los fans de Nikola Tesla lo sé lo sé van a por ti ahora me va a costar mañana salir a la calle que además no hay nada tan tan pasional como los fans del fútbol y de los de Tesla sí yo no sé cómo tendrías cojones mañana ir por la calle porque todo el mundo sabe que la física y la ciencia es uno de los temas más más de de a pie y el fútbol y el fútbol hablaremos de no el Madrid no me vais a ganar la Champions he dicho que Faraday por encima de Tesla pero a ver Faraday es que ya puedes quitar la música de tensión ah vale hace rato Nacho que vas muy autónomo tú no que eres el muñeco ese de Tesla a distancia bueno Faraday pasa al final quiere decir una cosa que Tesla es una persona de los grandes de la historia claro por eso está aquí en la faena 4 claro ese es el tema que no es desmerecerlo y la gente dice no tú no llegas claro que no llego ni al no llego ni a la primer parte del bigote de Tesla que va no a la epidermis la primera capa de epidermis del dedo gordo del pie no llego obviamente pero si vas a compararlo con Newton o Einstein pues te voy a decir que no llega porque no llega pues ahora viene la semifinal gorda esa es la dura a ver de Albert Einstein casi no hace falta ni ni mucha explicación creo que es evidente padre de la relatividad de la física clásica de la relatividad de los sistemas cuánticos bueno él es la segunda persona en hablar de cuántica en la historia aunque la cuántica y él han tenido una relación de amor y odio correcto pero por lo menos fue uno de los padres de la cuántica el láser es el padre del láser de la cosmología la primera persona que tiene los condensados de posee Einstein o sea se metió en todos los lados que la verdad que lo hizo todo y muy bien nada más entonces ese para un lado Einstein Einstein Isaac Newton muy también muy escuchado pero quizás no es tan reciente como Einstein y no le queda gente tan cercano te decía que era muy raro el libro que te leerás cuando lo publique vas a ver lo raro que era ¿hablas de él? de su biología un capítulo entero de él eso te decía y otro capítulo entero de Einstein hablando de su vida muy raro pero muy muy raro asocial no se relacionaba con nadie de hecho podía pasar a hacer sesiones de estudio de varios días dos días sin parar de estudiar sin dormir se olvidaba de dormir se olvidaba de comer era obsesivo y no tenía ningún tipo de relación con nadie o sea le costaba mucho relacionarse con la gente luego tenía también otra peculiaridad es que bueno se metía en muchas peleas también muchas peleas científicas con un carácter muy complicado y bastante hijoputa el tío no era una persona agradable no misógino obviamente murió virgen con este panorama que estoy pintando no te imaginas estar en el Pachaybiza bailando no para él todo era una pérdida de tiempo solo el conocimiento estudio estudio claro consiguió grandes cosas de hecho una de las cosas más divertidas es que su gran revolución científica la hizo en un contexto de pandemia de confinamiento saltó la peste negra cerraron Cambridge durante dos años y se tuvo que recluir en casa y en esos dos años de reclusión de casa en vez de ponerse a hornear a hacer bailesitos en TikTok muy bien dicho muy bien dicho se puso a estudiar no estaba escuchando reggaetón Isaac Newton podría haberlo hecho pero no lo hizo pero no ha hecho muchas cosas pero se puso a estudiar ahí está oye lo de la manzana es verdad o no o es una leyenda es leyenda que además es leyenda si promulgó él al final de sus al final de sus días con toda la historia esta hijo de puta vale o sea que es mito que no se quedará ahí entre las cosas que nunca sabremos como lo de que dijiste antes que nunca sabremos lo del Stone ah Stone Age no te lo digo de otro Leo ya te confirmo me han llamado ahora los cosmonautos confirmado te ha llamado el Jordi del futuro ahí está no el del pasado ahora ahora el del pasado no es increíble esto si es la comunicación hay muchos Jordis por ahí no bueno y más que van a ver Nacho esto no se puede decir Nacho bórrame esto pon un iréis aquí no he dicho delete no he dicho nada bueno tenemos Newton papá de bueno ya para pasar a la gravedad que ya es como hola buenas tardes el cálculo se inventó para hacer la gravedad necesitaba hacer cálculo pero como no existía lo inventó el cálculo diferencial y el integral el telescopio de Newton la óptica la óptica uno de los primeros grandes trabajos de óptica su libro de óptica y bueno las leyes de Newton es el no sé qué locura muy loco es que es una casi tendría que haber sido la final esto es esto es final esto es una final de esas que por mala suerte es anticipada como el Manchester City ir al Madrid dentro de unos días no sé vais a ganar no sé no tengo duda además van a ganar no van no vais ahora no eres del Madrid ahora no a muerte reniegas pero van a ganar además sabes cómo van a todo el partido perdiendo jugando fatal van a quedar 5 minutos no tengo ninguna duda y dos goles de encima le va a rebotar la pelota en la nariz y bueno da igual o sea no tengo no tengo ningunas dudas vamos pasa pasa Newton o sea Albert Einstein queda eliminado ojito o sea el papito de la relatividad queda eliminado por Isaac Newton que no te y esto mira esta pregunta que me has hecho se la dice yo a Micho Kaku se la dice sí claro es uno de los más abiertos a nivel de de aliens de la élite científica mundial es de los que más abierto está a sí no solamente temas aliens sino también temas más espirituales él te habla de la tirada de cuerdas como vibraciones del cosmos es muy místico también siendo un auténtico genio sí es un chalao pues le hice esa pregunta y contestó lo que yo respondería que no me he copiado no te he copiado pero decís lo mismo que un genio diga lo mismo que yo me parece bien no habéis llegado a la misma conclusión no que es verdad que Einstein y Newton tienen contextos muy diferentes Einstein desarrolló todas sus teorías dentro de un mundo muy científico y donde ya había un conocimiento muy sólido Newton inventó y Newton es el padre el padre de la ciencia moderna es que él bueno la mitad de su vida la dedicó a la alquimia a la alquimia que es como brujería y a la teología estuvo investigando mucho en teología además era él era de una secta del cristianismo los arraneros arrianeros que creían bueno disparate ¿no? como que tengo que revisar como que la trinidad no no existe una diferencia es una diferenciación del cristianismo una rama del cristianismo que niega algunos preceptos básicos del cristianismo o sea el ABC se lo pasa por el foro de los cojones no acuerdo si que Jesucristo no es Dios que es un mesías simplemente o sea que es un profeta algo algo raro pero vamos que es un tipo que se movía en un mundo basado en la brujería estoy buscando arrianismo es un dogma que rechaza la trinidad hostia no me invento cosas a ver si es cierto o sea afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él eso sí eso que no es Dios que no está creado es una creación claro no es como la no es la trinidad exacto exacto porque y viene de Alejandría y esto él lo creía porque investigaba las escrituras como si fuera física la estudiaba párrafo por párrafo intentando indagar tomaba textos comparaba se lo tomó como una dedicación y lo tenía que hacer en secreto porque lo suyo era 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 tema jodido pero vamos que él vivía en un mundo prescientífico basado en la brujería en la superstición y dentro de ese contexto creó teorías científicas de alto nivel pero es que encima se inventó las matemáticas para hacerlo es que los matemáticos dicen que es matemático los físicos teóricos dicen que es físico teórico los físicos experimentales dicen que es físico experimental porque hizo también todo que podría ser hasta químico o sea que Newton llega a la final con con la cartelera de favorito absoluto y tenemos a povertico Michael Faraday en un rincón llorando ahora mismo pon música de tensión Nacho pon música de tensión ahora mismo necesito la música de tensión porque esto es esto es en la gran final la gran final con eso terminamos el podcast o sea con la gran final de genios de la historia ¿quieres saber la respuesta? tenemos tenemos por un lado Isaac Newton que viene muy fuerte viene fuerte con un 3-1 contra contra Albert Einstein en un partidazo espectacular y tenemos a Michael Faraday 6-0 contra Nikola Tesla Tesla iba con mucho muy bravucón y fallo absoluto ¿no? final ha llegado el momento de desvelar cuál es el mayor genio científico de la historia de la humanidad y la respuesta es Newton ¿te imaginas que hubieran habido apuestas ahora? la gente llorando llorando Dios mío Dios mío Newton y con diferencia ¿no? sí es que no no se puede comparar es que es muy bestia muy bestia sí Newton me quedo con Newton llego a la conclusión fíjate que hemos solucionado el mundo hoy hemos aprendido lo que es la realidad o sea ya no hay dudas hemos acabado con el método científico incluso vaya paseo por el cosmos por el cosmos la realidad los multiversos y acabando pues diciendo sin ningún tipo de duda quién es el mayor genio porque no hay discusión aquí no aceptamos discusión nadie nadie o sea que va a venir ahora no no nadie Isaac Newton number one number one ¿con quién teorías de copas? de los cuatro Nicola Tesla Faraday Newton o Einstein contigo porque yo soy el quinto en discordia amigos ahí estoy luchando por mis sueños aquí estoy aguantando como un fenómeno Javier ha sido un placer te has pasado bien un gustazo como siempre parecía que íbamos fumados la mitad del podcast sí eso está muy bien fumar sin fumar está bien porque encima no destrozan el cuerpo o sea ha habido momentos muy alcohólicos pero sin serlo que la gente opine pero pero yo soy de la liga sana así que muy bien sí mis huevos bueno mi gente nos vemos la semana que viene en una nueva tertulia habéis tenido doble episodio con este señor la tertulia maravillosa con Josebas y también este podcast siempre digo lo mismo bueno él firmó cuando vino con Crespo sí está ahí firmaste ah vale 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 pues entonces no te digo de firmar ¿dónde estás? allá abajo a la izquierda es que hay tantos ya que espero que te acuerdes del papu ahí es ah si usted es verdad es verdad es verdad sí señor es que este este ya está muy verde la suerte ojito el valor que puede tener ya en mercado ojo eso es para hacer NFT y luego vender el físico tú te han hecho cosas muy raras te han puesto un pene ahí bueno y el cubata de Piqué maravilloso y encima justo una semana o dos antes de la crisis mundial ¿te puso un cubata? sí sí ah que en esta silla estuvo Piqué estaba Piqué aquí ¿en esta silla? sí sí en esta misma no en esta no porque son nuevas es verdad pero ha estado en esta posición bueno si fuera cuántica a lo mejor estaría aquí 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 y fluctuando ¿no? bueno despide tú este podcast va nos vemos la semana que viene Javi Centauralla despide esto pues bueno como digo siempre en mis vídeos estudien mucho y denle mucho al coco que alguno de ustedes puede ser el próximo Jordi Wild está difícil ¿lo tienen difícil? por favor y no sé si la humanidad ha soportado dos Jordi Wild no, implosión con uno ¿cuántas bombas atómicas para acabar con la Tierra? pues dos Jordi Wild es como una cien atómica adiós adiós